bien, muy buenas tardes a todos, agradecer que nuevamente estamos haciendo un nuevo programa, una nueva edición de Matices, esta vez nuevamente con un invitado de lujo que ya nos ha acompañado en otras oportunidades y mencionar brevemente que el programa Matices nos va a permitir este espacio que vamos a dedicar esperamos una serie de reportajes pueden ser reportajes también pero más que reportajes, entrevistas, ponencias charlas, conversaciones que principalmente las vamos a dedicar a un filósofo español del cual nos va a hablar don Gustavo Bueno Sánchez a quien aprovecho de saludar con muchísimo agrado esto se va a repetir se está dando en este rato por el canal Matices no todo es blanco y negro y eventualmente también porque no en los canales de la fundación Gustavo Bueno, en fin, va a quedar a disposición para todos los hispanohablantes para que nos nos acompañen en esta revitalización de Freijo quiero saludar especialmente a Fernando que nos acompaña hola Fernando a Edwin a Daniel a Javier hola Javier ¿cómo estás? aquí estamos con el profesor así es que estamos todos empezamos don Gustavo le cedo la palabra ¿qué palabra me cedes? la palabra de la invitación que le hicimos bueno a ver lo que yo sé es que tú me dijiste hace pocos días que habías descubierto a Feijó prácticamente que lo habías leído y que te había sorprendido absolutamente estamos todos en la misma yo te felicité por tanto por el descubrimiento como por la voluntad de comenzar a leer a Feijó Feijó es un autor que en su momento tuvo muchísima difusión sus sus obras el teatro crítico universal y luego las cartas eruditas y las obras de respuesta a las polémicas las impugnaciones a sus enemigos etc tuvieron una difusión amplísima pero que el número de ejemplares en mediado del siglo XVIII cuando se publicó aparte bueno desde 1726 hasta 17 hasta su muerte hasta 1770 80 durante esos 50 años se calcula que se publicaron cientos de miles de volúmenes fue una obra con una gran difusión en España en la España peninsular y en y en y en y en Hispanoamérica es decir Feijó está presente en prácticamente todas las bibliotecas que se prescien de América y Feijó en su momento fue parcialmente traducido pues al francés al italiano al inglés al alemán sin embargo luego Feijó a final del siglo XVIII decayó totalmente no su importancia y su presencia pero sí sus ediciones seguramente fue sustituido en buena medida el papel que jugó Feijó en su época en sus años por las obras digo en el mundo de habla española por las obras de un portugués Teodoro de Almeida que en realidad alcanzó más difusión en la traducción al español de sus trabajos en buena medida porque algunos de los asuntos de los que trataba Feijó pues habían ido quedando anticuados relativamente en algunos terrenos y Almeida pues vino a ocupar ese espacio de y aquí viene la dificultad de qué de divulgación no enciclopédico tampoco que es decir Feijó Feijó ha sido ha sufrido digamos o incluso sigue sufriendo pues la dificultad de su definición el en el sentido de de cómo clasificar o cómo colocar en una biblioteca o en o en una una lista temática pues las características de su obra no el de hecho la wikipedia lo llama ensayista ensayista bueno bien pues muy bien bueno y de hecho el en realidad el es decir la 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 recuperación en serio como como ensayista digamos no de de Feijó la la llevó a cabo Gustavo Bueno hace 50 años en el año 64 que se celebró un un simposio en en la universidad de Oviedo sobre se llamaba el padre Feijó y su siglo y y entonces una ponencia que presentó a ese congreso se llama sobre el concepto de ensayo y y ahí precisamente lo que trata de de realizar una construcción analítica del concepto de ensayo y luego desarrollar incluso intentar desarrollar la estructura de lo que es un ensayo porque el concepto de ensayo como es bien sabido pues lo introduce pues Miguel de Montaña como se le decía entonces Montaigne en el siglo XVI en Francia pues no bueno oye Miguel de Montaña está acreditado en español no es no es una traducción forzada sino que los clásicos le decían así otros le decían pues Miguel de Montaña o lo que fuera o o Michel o bien y entonces sí efectivamente el al final del siglo XVI pues Montaigne escribe sus famosos ensayos Feijó no llama ensayos propiamente a lo que le escribe Feijó Feijó el teatro crítico lo llama discursos son son discursos y luego las cartas eruditas son cartas el pero claro entonces el el cadalso por ejemplo poco después de Feijó pues lo que escribe son cartas también y el y hay otros géneros coetáneos frecuentes como son diálogos etcétera etcétera y entonces pero pero claro eso eso no agota el asunto ensayo por otra parte es el es un término que recientemente se ha devaluado muchísimo se ha devaluado muchísimo por por lo menos en la universidad española aquí lo que antes eran trabajos o había que preparar un resumen o un trabajito o una redacción o una memoria lo que fuera seguramente por influencia anglosajona pedante pues ahora todos hacen ensayos y entonces lo que se ha se ha devaluado se ha devaluado la consideración de lo que es un ensayo entre muchos estudiantes universitarios porque como lo que hacen lo que ellos presentan a sus profesores y ellos lo reciben de buen grado llamándolo ensayos pues es un corta y pega basura de la vulgopedia y poco más y entonces digamos seguramente el concepto de ensayo que hace 25 años todavía pues podía tener cierto prestigio titular un libro en pues eso que se yo bueno como hace 50 años bueno tituló ensayos materialistas o ensayo sobre las categorías de no sé qué bueno pues seguramente es un término que por ese abuso escolar puede puede acabar devaluado de una manera sorprendente aunque tampoco vamos que si con la también la devaluación general que tiene que tienen en las universidades en muchos sitios pues tampoco pasa nada es como la devaluación que están sufriendo las tesis doctorales una vez que se acreditan que se plagian y que no pasa nada y entonces y en el caso de España eso es cosa conocida puesto que el propio presidente del gobierno actual se ha demostrado la prensa ha demostrado los plagios descarados del trabajo que presentó como tesis doctoral y le fue aprobada y se conoce incluso al negro que hizo el trabajo y que luego firmaron trabajos en común que es un desastre todas estas cuestiones pero bueno al margen de esto pues que la vulgopedia le diga ensayo a lo de Feijo pues muy bien está bien dicho siempre que se defina que es un ensayo en este sentido en este sentido una de las características que que bueno hace en el en este trabajito de del año 64 sobre el concepto de ensayo que se puede encontrar fácilmente pues en tanto en filosofia.org como en la página de la fundación que hay una versión en texto en filosofía en español y y está el facsímil en del texto en entre entre las obras de bueno que están en la página de la fundación Gustavo entonces una de las características que bueno incorpora en su definición del concepto de ensayo pensando en Feijo y en el contexto de Feijo es precisamente el servirse del idioma nacional el el ensayo el ensayo el está escrito en un en un en un idioma nacional el y y en el caso de Feijo se da la circunstancia de que y eso bueno podía sospecharlo pero no podía tener tanta seguridad en hace 50 años pues de la que hoy podemos tener siempre sujeta a que aparezca una prueba anterior a que precisamente fue Feijo el primero que utiliza en español el rótulo idioma nacional el en 1726 en el tomo primero del del teatro discurso 15 paralelo de las lenguas castellana y francesa allí Feijo dice he dicho que por lo común hay este vicio en nuestra nación pero no sin excepciones pues no faltan españoles que hablan y escriben con suma naturalidad y propiedad el idioma nacional si alguien tiene interés en ver la evolución un esbozo de evolución eso se puede ampliar hasta el infinito del rótulo idioma nacional les remito a filosofía punto org a filosofía en español la sección rótulos que es una sección donde nos entretenemos en preparar la una una historia cronológica de los usos de esos rótulos que puede ser una palabra o que puede ser una fórmula en este sentido y ya para no perder más tiempo nosotros entendemos que Feijó es un es el autor que abre el camino a la filosofía en lengua española esto no quiere decir que no que no haya textos filosóficos escritos en español mucho antes al revés quiere decir por ejemplo el libro de los doce sabios por ejemplo está escrito en español en el siglo XIII y además en un español que es muy comprensible en nuestro presente cosa que no sucede con otras lenguas modernas por decirlo así es decir si si intentamos si procuramos leer un texto escrito en el siglo XIII en inglés en francés o en alemán la distancia de un texto en inglés o en francés y en alemán del siglo XIII al siglo XXI en el que estamos es muy grande un un hablante de de inglés o de francés normal que no sea que no tenga que no tenga una unas capacidades o una práctica diferente pues muy difícilmente entenderá un texto escrito en el inglés o en el francés o en el alemán del siglo XIII sin embargo el español por su propia historia por haber servido desde un siglo antes del siglo XIII y antes como como un idioma intermedio de traducción de textos en árabe a textos en latín o de textos en hebreo a textos en latín pues la famosa escuela de traductores de Toledo y las escuelas medievales que hubo de traducciones que permitieron la incorporación de muchos textos de la antigüedad clásica al latín y de paso también utilizando el español como lengua intermedia porque como es bien sabido lo habitual era que en la traducción de los textos en árabe que no era fácil encontrar alguien en el siglo XII que hablara árabe o en el siglo XIII que hablara árabe y que hablara latín entonces la traducción se tenía que hacer por medio de dos traductores o dos utilizando el romance la lengua común que se hablaba en Toledo que se hablaba en Córdoba para esa traducción y para esa reinterpretación en realidad que supuso pues toda la irrupción de esos textos clásicos pues textos de Aristóteles textos de tratados de delegación y que eso maduró pues en la segunda en el segundo momento importante de la historia de traductores que es la que corresponde a Alfonso X el Sabio y donde ya por ejemplo en español pues se escribe el código de las siete partidas se escribe en bueno pues el propio tratado que el padre de Alfonso X encargó el libro de los doce sabios para la educación de príncipes y la educación y entonces si cualquiera que tenga interés si accede por ejemplo al texto del del llamado conocido como el libro de los doce sabios que tiene disponible en filosofia.org verá que se puede entender entonces se dirá ¿por qué si hay literatura de interés filosófico y el libro de los doce sabios donde se supone que que el rey ha reunido a varios sabios y y filósofos para que den consejos al al príncipe al sucesor etcétera el si si hemos dicho que esas obras ya están hay textos de ese tipo en el siglo XIII del mayor interés comprensibles etcétera se dirá ¿por qué decimos que Feijó 500 años después es el que abre el camino a la filosofía moderna en lengua española? pues porque por la propia circunstancia de la de la dialéctica entre católicos y protestantes y por las circunstancias de la contrarreforma y etcétera y por el peso por el peso del catolicismo en España el en la en España se se vino utilizando durante más tiempo el latín para los usos que en en Francia en Inglaterra comenzaron a tener las lenguas nacionales en el siglo XVI en el siglo XVII el lo cual no quiere decir que no haya literatura en español por supuesto pero por ejemplo en la facultad de 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 teología el latín era hegemónico en la facultad de medicina el latín era hegemónico y solo era en la facultad de derecho donde por la propia naturaleza de las leyes se utilizaba se utilizaba el español ¿qué quiere eso decir? pues que que en la tradición española hubo un cierto retraso en la utilización del español en determinados campos que el francés que el inglés o que el alemán se comenzaron a utilizar en el siglo XVI particularmente por ejemplo no había gran urgencia entre los católicos para traducir la Biblia a la lengua romance porque no había ninguna necesidad para a un católico de leer la Biblia bastaba con con escucharla del sacerdote es decir la la perversión que supuso la reforma protestante casi obligando a que cada cada creyente tuviera que ser el sacerdote de sí mismo y tuviera que leer tuvo sus ventajas aprendieron a leer y a leer por lo menos aunque tuvo también sus desventajas porque propugnó un individualismo e incluso pues eso un 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 recrecimiento de los egos pues por ejemplo de los calvinistas que se creían ungidos y tocados por Dios y que hablaban con él directamente y no necesitaban otros intermediarios y por supuesto pues la corrupta Roma y cosas así y entonces lo cual tampoco quiere decir que no hubiera literatura y obras escritas en español en el siglo XVI de filosofía es decir que el si yo por ejemplo pues los textos bueno montones de textos no solo literarios sino específicamente textos que tienen un interés más propiamente filosófico pues que se yo como las obras de Pedro Sánchez de Acre a finales del siglo XVI etcétera etcétera que son bien el pero pero sí que Feijó el es el que va a romper con el monopolio que tenía el latín para tratar cuestiones generales desde una perspectiva crítico filosófico teológica o crítico filosófica para empezar a utilizar el español de una manera sistemática con el teatro y por eso probablemente tuvo tantísimo éxito el es decir que Feijó y entonces se da la circunstancia de que por ejemplo el rótulo la primera vez que se utiliza en español por escrito la fórmula filósofos materialistas pues es Feijó el que primero en lengua española discute cuestiones que tengan que ver que tienen que ver pues con el materialismo a la escala de cómo se está tratando estas corrientes filosóficas pues en el siglo XVIII es Feijó el el primero que utiliza en español por ejemplo el rótulo historia de la filosofía así historia de la filosofía pues es es también Feijó o el primero que habla de filósofos españoles en lengua española utiliza la secuencia filósofos españoles es Feijó como también españoles americanos por ejemplo cuando cuando dedica un discurso a los españoles americanos y entonces que Feijó acuña acuña un montón de de rótulos y de términos incorpora terminología que tampoco es que se inventara términos nuevos sino que son términos que se están utilizando en latín que se están utilizando verbalmente porque aquí no hay que olvidar también y es que el hecho de que se escribiera que los textos en la facultad de teología estuvieran escritos en latín y los trabajos sobre todo que Suárez que digamos que la polémica de Ausilis para decirlo rápidamente fuera una polémica que se desarrolló en latín donde dominicos y jesuitas al final del siglo XVI y principios del XVII se enzarzan en unas discusiones tremendas la famosa polémica de Ausilis de los auxilios de la gracia en realidad del libre arbitrio de la capacidad de obrar que tiene cada individuo esa polémica que no le suene pues que busque polémica de Ausilis congregaciones de Ausilis con X tienen una entrada estupenda en filosofía en español hecha por José Antonio Evi Echevarría que seguramente además es una de las personas que bueno seguramente no sin duda es la persona que más conoce hoy sobre la polémica de Ausilis ¿por qué? porque la polémica de Ausilis se comienza se inicia principalmente a raíz de la de la publicación del libro de Molina y entonces yo no me acuerdo si se pone polémica de Ausilis o cómo está puesto la polémica de Ausilis entonces cuando cuando Luis un jesuita Luis de Molina escribe la concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia en latín ese libro se publica sin sin mayores sin mayores preocupaciones en en 1588 en Lisboa pero los dominicos responden y comienza a haber ahí una polémica sobre esos asuntos esa polémica se produce en latín que la la concordia del libre arbitrio es un libro que no se ha que no se tradujo al español la concordia del libre arbitrio de Molina cuando se ha publicado en español por primera vez ha sido en 2007 y lo tradujo precisamente Juan Antonio Evia y que ya había traducido antes las respuestas de los dominicos a a a a a la apología de los hermanos dominicos contra la concordia de Molina el que la habían la habían fechado los dominicos en 1595 y que y fíjense que curioso esos textos de los dominicos respondiendo a Molina y a los jesuitas no se llegaron a imprimir entonces permanecieron manuscritos y manuscritos se utilizaron para todas las famosas discusiones de Ausilis que eso eso fue como estaban dominicos y la nueva orden recién llegada que eran los jesuitas pues doctrinalmente enfrentados tuvo el papa que llamarlos a Roma y entonces ahí hubo una serie de reuniones de congregaciones defendiendo ardientemente cada uno de sus posiciones pero durante varias sesiones y varios años y terminó en tablas terminó esto terminó diciendo son asuntos filosóficos no son asuntos ya teológicos ni de fe profundizar más en ello puede acabar llevándonos a otro cisma y entonces es mejor un arreglo un arreglo prudencial y más o menos se resolvió que cada orden en su ámbito podía seguir diciendo lo que le diera la gana y entonces pues que eran asuntos pues pues eso para discusiones filosófico escolásticas y que era mejor no menearlo bueno pues los textos de los dominicos por ejemplo la apología de los hermanos dominicos contra la concordia de Molina esos esos textos se mantuvieron manuscritos hasta los años 60 del siglo XX o sea hasta hace 50 años en que se publicaron impresos pero en latín en latín y la traducción al español también la hizo por primera vez Juan Antonio E.B. Eche Barría en 2002 que es decir el primero tradujo la apología de la apología que se suele atribuir a Domingo Báñez al capitán de los dominicos él tradujo luego la propia concordia y luego ya decidió cuento esto porque se entiende un poco porque se pone feijó en contexto de lo que fue la gran escolástica española las grandes discusiones doctrinales que tuvieron lugar en el siglo XVI y XVII con todo el peso de los jesuitas y los dominicos órdenes creadas en España y entonces Juan Antonio Evia decidió después estudiar la polémica hacer la historia de la polémica posterior en la bibliografía del siglo XVII del siglo XVIII del siglo XIX pues hay colecciones de infolios estudiando esa polémica hubo mucha suerte cuando esto hace 15 años cuando él empezó con estas cosas cuando estaba con estas cosas cuando empezó todavía no estaban digitalizados tantos libros como hoy están digitalizados en Google Libros o donde sea pero ya estaba internet funcionando en los catálogos de las librerías de viejo y tuvo Juan Antonio la suerte buscando un día valorando las dificultades para poder adquirir toda esa bibliografía clásica sobre la polémica de Ausilis esto es un paréntesis apareció una librería en Irlanda que vendía prácticamente todo la integral y a un precio relativamente barato es decir mucho más barato que lo que podía gastar el investigador en tener que ir a una biblioteca a Madrid o a Salamanca o otro sitio a investigar es decir que por lo que te iba a costar una semana de estar desplazado de casa te podías comprar los originales hoy día eso en buena medida ya no hace falta porque está digitalizado muchísimas cosas esto también lo cuento por lo que luego hablaremos de la edición de Feijó y cosas así y entonces Juan Antonio Evia se dio cuenta de que toda esa bibliografía tan abundante publicada en el 17 en el 18 pues prácticamente era repetitiva de los mismos documentos es decir que no que eran reediciones por otros autores añadiendo cosas comentarios y que entonces en realidad lo que él dedujo que había dos grandes obras dos grandes obras ya de historiadores uno jesuita y el otro protestante que era Schneemann pues este una obra publicada en el siglo 19 en alemán y luego Cornelis Van Riel también que publicó en alemán otra obra un poco posterior desde la óptica protestante y entonces aquí es muy curioso porque fíjense que curioso como las las discusiones teóricas de Auxilis que se que se había realizado en latín a final del 16 y principios del 17 que durante el 17 y el 18 se habían ido historiando en lengua latina pues fueron asuntos que que por ejemplo los escritores españoles del siglo 19 y del siglo 20 ignoraron ampliamente pero tampoco los franceses o los ingleses fueron precisamente los alemanes muy probablemente por la circunstancia de de la lucha ideológica entre los reformados o los protestantes en alemán y las propias dialécticas internas entre todas las las sectas y las bandas de protestantes hijos de Lutero o nietos y bisnietos de Lutero pues lo curioso es que las dos obras más importantes históricas de final del 19 y de principios del 20 analizando la polémica de Ausilis son de dos autores alemán y holandés pero escritas en alemán y entonces Evia Echevarría decidió aprender alemán y traducirlas y entonces la fundación Gustavo Bueno las publicó una en 2015 y la otra en 2016 es decir por ejemplo esta polémica de Ausilis que era la gran discusión teológica teológico-filosófica pues no se no se no se no se puede leer en español no se ha podido leer en español hasta estos últimos 15 años desde que se empezó a publicar y todo gracias a la labor de Evia de Evia Echevarría que que es y que además les recomiendo ya que hemos hecho esta presentación este comentario estos libros están en abierto en internet y sus introducciones las introducciones que ha hecho Evia a estas obras que son importantísimas son introducciones de 50 de 60 páginas también presentes aparte de en los libros en la revista Alcatoblepas como artículos bueno pues volviendo a Feijó y al lugar que Feijó ocupa cuando Feijó escribe en el en la en el segundo cuarto del siglo XVIII principalmente el claro la situación la situación la situación de 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 desarrollo filosófico científico el no es la misma que en el siglo dieciséis porque en el siglo XVII y principios del XVIII pues como todo el mundo sabe ahí se hacen importantísimos avances en el terreno de las ciencias y en el en el terreno de la de la antropología de los problemas que surgen quedan abiertos todos los problemas que han surgido a raíz del descubrimiento por antonomasia del descubrimiento de América todos los problemas que se plantean a la antropología todo todas las las crisis que surgen los relatos clásicos iniciados en la antigüedad clásica pues todavía podían resolver los siglos medievales pero que ya no encajaban la armonía de esos relatos por eso se produjo la reforma en buena medida y pues con la nueva realidad del descubrimiento de América de la existencia de nuevos hombres que no estaban previstos ni siquiera por el evangelio y cosas así y entonces esas esas esa el desarrollo el desarrollo doctrinal de muchas discusiones pues en el terreno los terrenos médicos en los terrenos morales pues se habían producido en latín y en otras lenguas y en el caso por ejemplo para que se entienda también lo que quiero decir en el caso de las discusiones teológicas enfrentadas con cuestiones morales y políticas y económicas porque va todo en el mismo paquete en esos momentos que tienen que ver por ejemplo con los manuales de confesores con los tratados para confesores del siglo de la segunda mitad del siglo XVI y del siglo XVII cuando la confesión vuelve de nuevo después de Trento a convertirse en obligatoria para todos los católicos una vez al año y hay que formar montones de clérigos especializados en saber confesar y obviamente la confesión se hace en la lengua vulgar no se puede confesar en latín porque entonces solo se confesarían entre ellos con la importancia que tiene para el desarrollo también del español y de las en el caso que nos compete bueno pues en el siglo XVII dicho en un minuto las escuelas entre rigoristas lasistas etcétera entre los que eran más tolerantes en cuestiones morales y menos en las discusiones entre entre las distintas órdenes religiosas llevó a tal a una lógica interna de tal tolerancia que provocaba que prácticamente el equivalente de la polémica de Ausilis aplicado luego a los casos prácticos de la discusión de los problemas morales y quien dice morales dice políticos y jurídicos con más fuerza todavía los problemas de los confesores porque al fin y al cabo los problemas jurídicos lo único que hay que hacer es poder engañar al juez poder engañar al tribunal que va a juzgar mientras que en el caso de los problemas de la confesión un creyente sabe que no puede engañar porque Dios lo ve todo y lo sabe todo y entonces hay que ir todavía más fino que con la justicia humana y civil y entonces ahí cuando se empiezan a discutir los autores más más laxos argumentar pues por qué se cometen los delitos las penas las causas determinantes lo que influye bueno se llegó en la propia escolástica española y en obras escritas fundamentalmente en español porque estaban escritas para los confesores y por ejemplo pues una obra ya clásica la de Corella el manual de confesores de Corella hubo 20 y tantas ediciones en el siglo XVII y XVIII pues el mismo Corella dice hay que escribirlo en español solo ponemos en latín algunos fragmentos que tengan que ver con el sexto mandamiento que son cuestiones más procaces porque si no los clérigos que van a estudiar estas cosas como ya saben mal latín no se iban a enterar y entonces aunque son obras dirigidas a la formación de clérigos están en latín bueno pues a lo que iba el desinterés por estas cuestiones se produjo cuando también a mediados del siglo XVII el Vaticano se dio cuenta de de las dificultades que aquello iba produciendo y entonces decidieron pues adoptar un punto intermedio pues con San Alfonso María Ligorio que escribió allí un tratado de moral y prácticamente se anularon todas las discusiones casuísticas que había ¿qué quiere esto decir? pues que el que de hecho cuando a Feijó le toca ejercer como como catedrático de la Universidad de Oviedo él sus clases las da en latín Feijó da clases en latín y esto no hay que olvidarlo Feijó cuando comienza a escribir es cuando está prácticamente ya jubilado es decir él comienza él comienza a escribir ya muy mayor ya con 60 años y se mantiene escribiendo durante mucho tiempo es decir la mayor producción de Feijó es un autor de madurez ya muy poco antes de jubilarse y y que decide escribir en español eso es eso es una de las claves que es lo que ha supuesto la importancia de Feijó y por qué lo podemos leer porque hay obras importantísimas de muchos autores con discusiones que tienen que ver con cuestiones científicas en el momento pero que están escritas en latín y que no se han traducido y que y que no y que no será tan fácil traducirlas no es imposible evidentemente pero desgraciadamente después de los aires del Vaticano II hace medio siglo y no digamos nada después de los aires pues que respira la iglesia en nuestros tiempos el latín está ya ha quedado solo para cuatro especialistas y los clérigos que sabían latín pues están en fase de extinción biográfico literal es decir el si se mantienen se mantiene un cuerpo importante de profesores de lenguas clásicas de latín pero que normalmente y no solo en España normalmente en casi todos los países donde se mantiene ese cultivo del latín pues lo hacen pues como se quedan en la antigüedad clásica se quedan en en las obras que están incorporadas al TLG al tesoro de la lengua griega y porque además les resulta muy cómodo decir bueno es que el latín que se escribió en el siglo XVI y el latín que se escribió después de la caída de Constantinopla que es el criterio que utilizan los de clásicas para poner un corte muy cómodo porque entonces es una ciencia muerta sobre unos textos ya más manidos que otra cosa y totalmente pues sacando sacando decimales a esos materiales sin embargo hay estanterías enteras bibliotecas enteras de obras importantes escritas en latín que están durmiendo el sueño de los justos que hoy día muchas ya están digitalizadas por Google gracias a Google Libros por su criterio puramente pragmático de decir tenemos que digitalizar todo lo que podamos porque si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros lo va a hacer la competencia no sabemos para qué va a servir igual no sirve para nada o simplemente para qué va a servir digo si le vamos a poder sacar rendimiento económico con publicidad pero bueno Google es inmensamente rico esto esto lo inició ya hace muchos años la digitalización de de libros bueno tampoco mucho hace el año 5 creo que fue 15 a 16 años vamos y entonces la labor mecánica de digitalizar un infolio es relativamente barato es decir con lo que con lo que cuesta comprarse un avión o enviar un misil pues te digitalizas toda la biblioteca de una universidad sin problemas y das trabajo a una serie de alumnos o de empleados que estarán tan contentos y entonces digamos son obras que hoy se pueden perfectamente consultar porque están digitalizadas pero que son son casi secretos cerrados porque están en lenguas que no es fácil de no es fácil entender y entonces Feijó es totalmente consciente de que no de que tiene que tratar filosóficamente desde posiciones obviamente de la ortodoxia de la filosofía cristiana porque Feijó era benedictino eso todo el mundo lo sabe tiene que tratar cuestiones del presente entonces lo que hace Feijó no es una enciclopedia cuando a Feijó muchas veces se le dice escribir una enciclopedia bueno pues eso es eso es un porque trata de muchas cosas es decir eso es la perspectiva pues imbécil del catalogador que dice este de que es coño pues es que escribe de medicina es que escribe de escribe de costumbres escribe de derecho escribe de escribe de política escribe de las mujeres escribe de todas las cosas y dice ah no pues es una enciclopedia no una enciclopedia es otra cosa la definición de enciclopedia es otra cosa o sea una enciclopedia es pues la el moreri o un diccionario enciclopédico o la de Dombes o la diccionario de Trebux para ponernos en las obras de las que el iba Feijó y entonces y la la labor de Feijó es una labor filosófica también en el sentido de segundo grado o sea Feijó lo que está haciendo es crítica y por eso él lo llama teatro crítico universal claro Feijó tiene una tiene en nuestro presente progre e imbécil tiene la losa de haber sido clérigo Feijó es la figura histórica más gloriosa de la Universidad de Oviedo universidad que cumplió sus 400 años hace 10 años y entonces el cuando cuando Feijó bueno cuando se en una en una de las reformas de la universidad mejor dicho en la reforma de la universidad que hubo que hacer después de la revolución de 1934 cuando la universidad sufrió las iras de los revolucionarios que en 15 días procuraron en esta región pues abolir la propiedad privada terminar con los registros de la propiedad y proclamar el comunismo libertario pues una de las primeras cosas que hicieron fue quemar la universidad porque la universidad obviamente desde la perspectiva de aquellos revolucionarios era el órgano reproductor de la ideología dominante se reducía prácticamente a la facultad de derecho que era lo que consistía la universidad en aquel momento y entonces la universidad el 13 de octubre del año 34 pues se perdió toda la biblioteca de la universidad de Oviedo que además en los procesos de la desamortización y ahí digámoslo no fue la inquisición la que quemó el libro no 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 pero además la pérdida pero esto es interesante porque alguno se podrá presentar hombre Feijó el convento vamos a decir el convento Feijó era benedictino entonces cuando la desamortización el convento en el que Feijó escribió toda su obra que curiosamente hoy está en Oviedo en la plaza de Feijó fíjate que casualidad Feijó fue a vivir a la plaza de Feijó bueno pues el convento el convento de los benedictinos en la desamortización de Mendizábal fue expropiado por los gobiernos liberales de final de la primera mitad del siglo XIX y también los jesuitas fueron disueltos varias veces y entonces el proceso desamortizador en España y supongo que en las repúblicas que ya se habían emancipado de la antigua monarquía hispánica o del imperio español sucedieron cosas parecidas aquí se crearon en los años 40 del siglo XIX se crearon las bibliotecas públicas provinciales y las bibliotecas públicas provinciales bueno primero se crearon las provincias y luego las bibliotecas públicas provinciales las bibliotecas públicas provinciales fueron instituciones que se nutrieron inicialmente fundamentalmente de los fondos de los conventos exclaustrados entonces teóricamente los fondos del convento de los benedistinos pasaron a la biblioteca de la universidad de Oviedo que porque el criterio que se hizo entonces en España fue en todas las capitales de provincias se crea una biblioteca pública provincial excepto en las 10 ciudades que tienen universidad donde la biblioteca de la universidad pasa a ser biblioteca pública provincial para no crear entes sin necesidad alguno se preguntará hombre entonces los libros que manejó Feijó cuando un siglo después su convento fue desamortizado pasaron a la biblioteca de la universidad pues no tampoco fue así porque si hubieran pasado a la biblioteca de la universidad en en se hubieran quemado se hubieran se hubieran incendiado pero no los dominicos Feijó no había estudiado Feijó era era nacido en Galicia y y su formación se llevó a cabo en un convento benedictino en Galicia de manera que y luego Feijó una vez formado ejerció en Salamanca y fundamentalmente en Oviedo y murió en Oviedo y entonces el el acuerdo interno que tenían los benedictinos entonces para no perjudicar a los conventos que habían formado a un fraile era que la herencia de ese fraile que había desarrollado su carrera en un convento de otra ciudad pues todo lo que la herencia de ese fraile pasaba a su convento de origen al convento en el que se había formado con lo cual los papeles de Feijó se fueron a una al convento de origen suyo que fue desamortizado oportunamente y que también pereció por el fuego o sea digamos el el sino de las obras de Feijó era que no se conservasen los manuscritos y de hecho solo se han conservado muy pocos manuscritos de Feijó es decir de Feijó se conservan las obras impresas dicho de otra manera Feijó ha tenido la suerte o la desgracia de no tener que sufrir una sobra la elaboración de unas obras críticas unas obras unas obras críticas con las variantes de manuscritos etcétera etcétera es decir Feijó vivió lo suficiente para poder ampliar el teatro crítico de hecho el teatro crítico en sus primeras ediciones son ocho tomos que luego apareció un tomo nueve de adiciones y de ampliaciones que a partir de las ediciones de los años 60 del siglo XVIII se refunden en los ocho tomos anteriores y entonces por eso algunos les extrañan es que yo tengo una edición que tiene el tomo nueve no bueno es que luego el tomo nueve desapareció y no se refundió en las anteriores entonces sí que hubo variaciones en las sucesivas ediciones de Feijó pero a partir creo recordar no me hagan mucho caso eso lo pueden mirar en cualquier sitio del año 62 me parece que es pues quedan ya más o menos fijadas las ediciones de Feijó y salvo erratas pues se van reeditando ya con el mismo texto y entonces y entonces no Feijó no ha tenido no ha necesitado de ediciones críticas con respecto a los manuscritos bueno pero a pesar de eso a pesar de eso ni en el siglo XIX ni en el siglo XX se hizo ninguna edición de las obras completas de Feijó sí que se hicieron ediciones de antologías se publicaron distintos discursos antologías en muchas la fama de Feijó no decayó pero seguramente también porque fueron muy abundantes las ediciones que se hicieron de Feijó en vida de Feijó o en los primeros años posteriores a Feijó hasta digamos que Almeida sustituyó funcionalmente la obra de más actualidad crítica sobre los asuntos políticos científicos morales del momento las obras de Feijó por ejemplo eran costaban muy poco en la primera mitad del XIX en el siglo XIX comprarse Feijó era muy barato bueno y en el siglo XX también es decir por ejemplo pues bueno bueno concretamente heredó una colección de Feijó las colecciones de Feijó pues suelen ser los ocho los nueve tomos de las obras del teatro crítico según de qué edición sea los cinco tomos de las cartas eruditas las defensas de Feijó la justa defensa la ilustración apologética etcétera el índice normalmente suelen contener un índice un índice que apareció bueno aparecieron un par de ellos de índice general alfabético de las obras de Feijó que aparecieron que están pero que están publicados ya por el padre de Bueno que era médico a través de la medicina se mantuvo igual ¿cuál? su abuelo el padre de Bueno era médico y a razón de eso también tenía acceso a ese tipo de obra sí pero concretamente la bueno heredó heredó no la de el abuelo médico sino el ejemplar que sí que estaba en el entorno de la familia pero se había llevado el tío capellán castrense el tío cura capellán castrense y entonces el este bueno que es el que escribió bueno que de hecho el primer libro de texto que escribió Bueno lo firma con con su tío porque el propio editor que era la editorial Anaya que empezaba entonces le dijo hombre para que un libro de filosofía tenga éxito conviene que tenga faldas y es decir que que hubiera un cura firmándolo que no fuera solo un civil y entonces pues bueno pues entonces el bueno bueno el bueno firmó su primer libro de texto con con su tío Leoncio Leoncio Martínez que era capellán castrense en Zaragoza y en cuya casa había vivido él y la hermana mayor de Bueno que también estudió filosofía y letras en Zaragoza y entonces vivían con el con el con el tío Leoncio y entonces y por cierto Leoncio no llegó o sea las partes que él escribió las revisó y no dejó pasar nada porque un libro publicado en el año 54 o 55 pues se jugaba la vida del artista que se permitía en el libro como Bueno hizo en su libro de filosofía que era novedoso entonces pues tratar cuestiones de lógica de lógica moderna o de lógica matemática y tratar cuestiones de psicología de percepción cuestiones y eso eran cuestiones positivas científicas entonces que había que cuidar todas las formas y entonces Bueno heredó la colección que había del tío Leoncio que se la había llevado a su vez de casa pero bueno cuando yo por ejemplo tuve necesidad de comprar una colección para tener tu propia colección de aquella se encontraba a precios muy económicos y era relativamente barato y eso se veía a que estaban baratos porque ya no había interés en seguir la figura de Feijó porque vamos a ver esto es interesante esto es un comentario ya puramente bibliográfico pero que tiene su interés con respecto a a a países americanos y a Cuba a mí por ejemplo es decir por ejemplo el a mí me enseñaron bueno en mucho es es una de las obras que muchos bibliotecarios en las bibliotecas de las universidades americanas tienen como una obra necesaria y clásica y que te la enseñan pues es Feijó porque Feijó estaba pues en el siglo XVIII pues en todas las bibliotecas que se apreciaban a mí por ejemplo a mí por ejemplo me enseñaron Feijó en la biblioteca de la universidad de las villas en Santa Clara en Cuba y cuando me enseñaron su colección de Feijó entendí lo que teóricamente sabías pero no lo había constatado de la dificultad de la conservación del papel según como sean en los climas y entonces en un clima tropical el papel es mucho más difícil de conservar no sólo por las humedades sino también por los por los bichos que se alimentan de papel y entonces el que el que en una biblioteca europea donde ojo tampoco también hay polillas y también hay hay un montón de de bueno y hay humedades y hay fuegos los los libros en papel se echan a perder por el fuego por el agua y y por y por los animal por los bichos que se dicen silófagos que les gusta pues la madera y el papel y entonces pues pero vamos eso hay técnicas bueno esos los pequeñitos y ya sirviendo a Mars pues la crítica de los ratones ya si hay si pero claro ya que en una casa haya ratones pues ya o una biblioteca pues hombre teóricamente se puede aislar en un armario que no entren los ratones quiere decir que el que ya es demasiado desidia en la conservación de los libros que puedan meter mano los ratones pero bueno el con estanterías que no tengan que no estén cerradas etcétera pues es fácil pero ahí sí que entran las polillas y las mariposas bien y entonces el el según aunque por ejemplo mira también ya que hablamos de estas cosas la primera bueno vamos a ver para porque digo que esto puede tener interés sobre todo en gente que sea más joven para terminar de hilarles lo que les he dicho de la digitalización que es tan importante que bueno que hoy día es una vulgaridad que hoy día el vamos a ver el he dicho en papel no se publicó Feijó íntegro ni en el siglo XIX ni en el XX se hicieron antologías pero sí que se publicó en el año 1989 Feijó lo publicamos íntegro nosotros en el 89 o sea 10 años antes de que lo publicáramos en internet lo publicamos en en este formato en este es este esto es la ilustración apologética al primero y segundo tomo entonces esto es el formato hacemos estos trípticos tan bonitos y aquí está el la microficha ah ya microficha esto es una microficha donde ahí seguramente se pueden ver unos cuadritos en una superficie traslúcida cada cuadrito de eso son dos páginas es un fotograma de dos páginas esas microfichas que se usaban en las bibliotecas en algún momento bueno se usaban en las bibliotecas se usaban en muchos sitios es decir los aviones entonces llevaban sus mapas en microficha y los barcos también y las farmacias tenían sus listas es decir que un lector de microfiles es muy barato y ojo en términos de calidad estos esto estas micro fotografías tienen cuatro mil puntos por pulgada por eso se permite que sean tan pequeñitas y que cuando se amplía su calidad sea muy superior que los trescientos puntos por pulgada que suele hacer un escáner doméstico o con el que se imprime con una impresora láser convencional que es decir un libro un libro que se imprime en offset se suele imprimir a mil doscientos mil cuatrocientos puntos por pulgada el que que es más de lo que puede percibir el ojo humano discriminando sin sin recurrir a lupas ni a ni a cuenta hilos ni a microscopios como tecnológicamente se pueden alcanzar resoluciones mucho mayores eso es lo que ha permitido el el microfil es decir gastando muy poco espacio se se puede hacer mucho y entonces nosotros hace pues eso en el año ochenta y nueve publicamos todo feijó así pero no solo feijó o sea publicamos el criterio el criterio de esta colección fue publicar todas las obras de que 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 había hecho que se habían hecho en una colección que un autor que se llamaba Juan Semperi Guarinos publicó que es ensayo lo llamó ensayo ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III esos son unos tomos que se publicó en el contexto pues de todas las llamadas polémicas de la ciencia española las fases de la leyenda negra de final del dieciocho de los ilustrados franceses esas cosas pues entonces Semperi dice no no vamos a hacer una recopilación bibliográfica de lo que se ha publicado en tiempos de Carlos III y entonces nosotros lo que hicimos fue todos esos libros que citas Semperi Guarinos en su ensayo de los libros de Carlos III publicarlos en Microfil publicamos 800 800 libros o algo así fueron los que publicamos entonces y esto y esto en su momento era lo que permitía en los años 90 a finales de los 80 lo que permitía que un particular pudiera tener todos esos libros en su casa porque porque no había no había otra esta era la digitalización estamos hablando de sin tablets sin tablets sin tablets sin claro exactamente no no claro esto era lo que permitía bueno y esto el microfil no solo era para el espionaje como se ve en las películas y así sino que por ejemplo los grandes proyectos de reproducción bibliográfica se hicieron por empresas norteamericanas pero precisamente en Inglaterra en el contexto de la segunda guerra mundial cuando cuando decidieron microfilmar todos los manuscritos y los códices antes de que llegaran los nazis bombardeando y se destruyera como tanto se destruyó quiere decir que de hecho y el microfil entonces durante durante 60 años o 70 años las tesis doctorales en microficha libros en microficha colecciones de revistas pues que había entonces una una editorial que se llamaba UMI University Microfil International que después lo está comprado ahora es luego lo compró ProQuest que bueno eso tuvo sus cambios a medida que avanzaron las tecnologías se fueron produciendo integraciones muy interesantes ahí pero donde el microfil durante mucho tiempo en los terrenos académicos era el único modo de poder consultar colecciones de revistas íntegras etcétera etcétera bien en rollos que era el sistema que hacían los norteamericanos bien en en microficha que fue el sistema que se introdujo en Europa con microfichas con formatos nazis es decir que es porque esto es esto es un esto son DIN A6 DIN A4 DIN A5 DIN A6 un cuarto un cuarto de DIN A4 es este formato y entonces estos formatos se introdujeron a finales de los 50 y duraron pues eso duraron 40 años o 50 años hasta que en los años 90 ya se ya se pudo digitalizar y almacenar no en microfil sino en en CDs y eso duró 10 años hasta que ya las velocidades de transmisión de internet y las facilidades de almacenamiento permitieron bueno y dejaron obsoletos los CDs o los DVDs para distribuir tanto películas como canciones como libros digitalizados y entonces eso pues hoy día pues están en internet libremente claro cuando empezó internet o sea cuando por ejemplo nosotros publicamos todo Feijó todos los textos de Feijó en texto en internet que eso que eso lo 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 terminamos creo que fue en el 98 99 no me acuerdo cuando lo hicimos eso o sea bueno cuando fuera está ahí puesto pues eso eso el el por nada al final es de los de los 90 ¿no? bueno eso está a ver vamos a buscarlo porque eso es una vergüenza no decirlo a ver Feijón aquí en el 98 lo terminamos o sea 10 años después que el microfil quedó todo publicado eso fue en el 98 pues más o menos del 98 hasta el 2005 o 2006 o sea de 7 8 años si se quería leer textos de Feijó sin ir a los originales había que ir necesariamente o al microfil o a la edición en texto el primer la primera colección de obras de Feijó que yo vi digitalizada y que lo ofrecía fue en México fue la Universidad de Autónoma de Nuevo León en Monterrey que es una que esa edición todavía bueno la edición de la Universidad de Nuevo León en Monterrey publicó antes que existiera Google Libros antes que Google se pusiera digitalizar Google Libros los de Monterrey ya ofrecían ellos en PDF cientos de libros en su biblioteca digital ¿por qué? porque ellos habían sido pioneros en microfilmación de fondos Monterrey Monterrey es una de las zonas más ricas de México la Universidad de Nuevo León tenía muchos medios bueno incluso tuvo medios para comprar la gran biblioteca filosófica mexicana que tenía el obispo el que luego fue obispo de León en Guanajuato no Nuevo León que eso es Monterrey en León el obispo Valverde tenía una biblioteca impresionante de filosofía de hecho fue el que primero escribió una historia bibliográfica de la filosofía en México y entonces el ejemplar que fue de Valverde que fue del obispo de León que los de León de Guanajuato en aquel momento no estuvieron listos para quedarse con esa biblioteca allí sino que se la compraron los de Nuevo León bueno pues los de Nuevo León lo que digitalizaron fue el feijo que había sido del obispo Valverde y lo micro filmaron en color o sea con micro fila en color y eso lo hicieron en los 80 de manera que cuando comenzó a ser factible la digitalización ya en forma en no en en soportes tipo CD hubo durante dos años empresas que hicieron su agosto convirtiendo los materiales que estaban en micro film a a a formato numérico digital en en soportes físicos como podía ser el CD y entonces los de los de Nuevo León el que quiera ver la mejor calidad de 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 feijó digitalizado que vaya a la biblioteca digital de la universidad de Nuevo León para ver en la hoja llamémoslo de esa manera porque en el proyecto filosofía en español está el texto ya sí no 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 vamos a ver para ver el facsímil en imagen para ver las fotos lo más cómodo es ir a google libros ah claro exacto donde donde además si google libros en google libros hay mucho más de lo que de lo que puede parecer o sea en google libros hay montones de versiones yo tengo coleccionadas ediciones y ediciones de feijó que están digitalizadas en google libros de bibliotecas diferentes pero no digo si el que quiera tener ya en plan refinado la mayor calidad a vida y por haber es en la biblioteca de Nuevo León porque ellos lo hicieron directamente o sea en google libros por ejemplo suelen tener dos calidades cuando se en lo que tienen digitalizado lo que se descarga que se descarga en blanco y negro y que se descarga ya contrastado es decir el blanco y el negro y luego a veces google tiene algunos libros más recientes en pantalla se puede ver a color sobre todo en libros antiguos se pueden ver a color a veces cuando lo digitalizas luego solo te permiten digitalizar la versión que pesa menos en blanco y negro pero en la universidad de Nuevo León como lo que han hecho ha sido verter lo que estaba en microfil mientras que en google libros tú te descargas un pdf en un solo pdf cada tomo del teatro crítico en la versión que tienen en Nuevo León si tú te quieres descargar un solo discurso te quieres descargar el discurso primero de Feijó te quieres descargar el discurso que el que no haya leído lo debería leer voz del pueblo pues el discurso primero del tomo primero aquello que Feijó tenía más ganas de publicar que era ese discurso voz del pueblo si uno lo quiere leer en una pantalla grande con todos los colores y con mejor calidad que si tuviera que si tuviera adelante una edición del 18 porque lo lo va a ver como si lo estuviera viendo con lupa y lo puede ver ampliado pues lo puede lo puede descargar en Nuevo León pero ya les digo el discurso un ovo del pueblo seguramente son dos archivos distintos porque pesa mucho pero la calidad es impresionante y entonces eso es y ellos fueron los primeros que 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 publicaron que yo sepa Feijó antes de que empezaran a digitalizar pues la biblioteca nacional española y antes de que comenzara a digitalizar la biblioteca nacional francesa o la biblioteca de la Universidad de Sevilla que fueron pioneros en digitalizar cosas de estas y antes luego ya de que llegara pues tanto Google por una parte como como el otro proyecto competitivo de Google que es el que movía Bill Gates y los suyos que al cabo de un año quebró y acabaron todos sus fondos en archive.org dicho de otra manera si hoy alguien tiene ganas de tener variantes de Feijó del teatro crítico digitalizadas lo puede tener a mano y esto y aprovecho para decir esto para contar ya una anécdota también que tiene que ver con la sociología de estas cosas y que tiene que ver con con los gremialismos que decíamos antes por ejemplo en la Universidad de Oviedo Feijó siempre estuvo les interesó a Feijó profesores de literatura porque Feijó y entonces y Feijó suele aparecer en las historias de la literatura pero como también aparece un amuno y aparece Ortega por ejemplo y Feijó normalmente no suele aparecer en historias de la filosofía o aparece mucho menos o casi no aparece ¿por qué? pues porque las historias de la filosofía clásicas están escritas fundamentalmente por autores protestantes y por autores alemanes o ingleses o franceses y porque los que han cultivado la historia de la filosofía en España en general no se han preocupado por Feijó mientras que por ejemplo en el caso de Oviedo pues sí fue el quienes o sea cuando 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 Bueno llegó a Oviedo como profesor de filosofía como catedrático en el año 60 él sí que se interesó inmediatamente por Feijó pero ya había en Oviedo en la universidad ya había una estructura en torno a Feijó porque ya se habían hecho conferencias desde los años 40 50 ya se había creado lo que antes antes nos fuimos por las ramas con lo de los incendios cuando se restaura la universidad de Oviedo después del incendio del 34 después de terminada la guerra civil una de las aulas principales se le da el nombre de aula Feijó como se dio otro aula a Clarín al autor de la regenta esa aula Feijó tengo entendido que ya no se llama así no 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 ya no se llama o sea hubo un rector al cual es mejor condenar al desprecio de la memoria a la damnatio memoria por y no solo el rector no hay que echar la culpa al rector el rector y todo el equipo rectoral vergonzoso de hace 15 años el equipo directivo el equipo directivo aprovechando eso Gustavo para colgarme de eso que acaba usted de decir cuál es la importancia a raíz de esos mismos sucesos en términos políticos porque una puede ser la ignorancia cierto y la otra puede ser una acción deliberada de sacarse del camino a Feijó porque pareciera que hay algo de eso también vamos a ver Feijó es un autor incómodo porque Feijó lo que Feijó lo que escribe es es crítica filosófica es un autor de segundo grado lo cual lo cual no quiere decir que quiere que os pongo un ejemplo quienes más se han preocupado por Feijó gremialmente más que los profesores de filosofía han sido los médicos o sea si tú te pones a buscar quienes han escrito sobre Feijó más artículos más que de literatura o de filosofía son médicos porque si le preguntamos un médico puede que conozca Feijó bien tranquilo no 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 es que muchos discursos de Feijó son de asuntos médicos y entonces y de hecho de hecho mira ahora que me acuerdo no no ahora me escribo ahora me acabo de acordar pero tenemos nosotros publicados un libro escritos médicos de Feijó claro una edición que hizo la fundación eso es en el año por un grupo de médicos eso es que no me acuerdo cuando fue entiendo que ahora recientemente o sea digo recientemente no 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 vamos a ver esta edición esta edición que es una edición preciosa es una edición que además cuando la hicimos adrede era cuando cuando había tanta preocupación por había tanta preocupación por si internet iba a acabar con los libros y entonces dijimos no no mira esto es un libro en papel que reproduce textos que están sacados de internet para que veáis que no hay ningún problema y entonces este fue un libro que se tiraron tres mil ejemplares que además yo creo que hubo un congreso médico de psiquiatría me parece que era en Oviedo importante que y entonces unos laboratorios financiaron esta edición simplemente con poner el logotipo muy pequeñito y se lo regalaron a todos los médicos y el prólogo pues lo puso un médico y otro otro prólogo puso bueno y entonces aquí hay como treinta y tantos discursos de Feijó y alguna carta erudita que tiene que ver pues saludadores el médico de sí mismo señales de muerte actual el aforismo exterminador hallazgo de especies perdidas la cuaresma salutífera de lo que sobra y falta en la enseñanza de la medicina paradojas médicas pero claro Feijó también se ganó mucha enemistad porque él tiene varios discursos sobre lo que sobra y falta en la educación de las súmulas lo que sobra y falta en la educación de la física claro digamos para lo que nos escucha las súmulas serían como los resúmenes de lógica una cosa así claro claro Feijó es totalmente consciente Feijó tuvo una ventaja por ejemplo Feijó dijo que no había que escribir a mano mientras dictaban clases sino que había que entregarle el libro impreso por ejemplo claro no no vamos a ver mira entonces para terminar con esto de los médicos claro la medicina no es una ciencia como son las matemáticas o como es la física la medicina la medicina bebe de disciplinas científicas la medicina bebe de la biología bebe de la anatomía que es una ciencia descriptiva muy precisa bebe de distintas bebe de distintas disciplinas pero en sí misma en sí misma la medicina es una ciencia pues prudencial donde donde cada vez más se quiere cientificar y se quiere someter a pues a estadísticas y a porcentajes etcétera pero y ahí vienen los problemas el médico de sí mismo claro y hay que ojo y hay que ver la medicina en el siglo XVIII es decir que es una medicina que hombre todavía está limpia de homeópatas porque todavía pues el doctor Hahnemann no se le habían ocurrido las cuestiones propias de la homeopatía que Gustavo disculpa aquí Lola que nos acompaña de la asociación cultural Eros de Cavite dice medicina ciencias naturales historia supersticiones creencias populares filosofía política literatura teoría literaria de todo música derecho demografía urbanidad estética enseñanza pública moral etcétera etcétera aprovecho de saludar a Lola hola Lola y por eso algunos dicen enciclopédico porque habla de todo no pero es que de esas cosas habla en plan crítico pero claro pero no 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 en el rótulo que entendemos todo como como la enciclopédica no es una enciclopedia no es un diccionario enciclopédico no es un diccionario enciclopédico no no como ojo como tampoco es una enciclopedia que se llama las etimologías de San Isidoro que también lo presentan como enciclopedia de algunos y que incluso le han hecho patrono por su enciclopédico son traducciones mal hechas es decir el Feijó y aquí vamos a hablar de una cosa importante antes de vamos a ir a cuestiones importantes de criterio Feijó ¿por qué? ¿por qué en la Universidad de Oviedo le quitan le quitan la o sea deciden redenominar la cátedra el aula Feijó por Severo Ochoa Severo Ochoa es un señor norteamericano que nació en Asturias pero que ganó el premio Nobel como ciudadano norteamericano y que además la Universidad de Oviedo no anduvo nada lista para hacerse con la herencia documental de Feijó está en Valencia en otra universidad lo cual está muy bien y entonces seguramente pues en el papanatismo del fundamentalismo científico y en la estupidez innata pues a a los que siguen el dicho de cada día que amanece el número de tontos crece pues podríamos decir no culpes a la maldad porque puede ser explicado por la estupidez una cosa así y no fue cosa no fue cosa de una persona fue de un colectivo y no porque se les avisara hubo protestas en serio hubo protestas en la prensa etcétera contra este asunto y de repente de tapadillo aunque luego se supo decidieron quitar el aula a Feijó porque pues porque Feijó era un señor del 18 que además era era un cura un clérigo un benedicto lo bajaron por cura digámoslo así lo bajaron por cura una cosa penosa vamos conviene decir el nombre de la universidad pero no conviene decir para que cargue para que las nuevas autoridades si tienen sentido común rehagan el daño hecho y vuelvan al nombre de Feijó pero lo mismo pasó con lo mismo pasó por parte de las autoridades políticas que restauraron el antiguo monasterio de los benedictinos de Oviedo el monasterio de los benedictinos de Oviedo es tan antiguo como la ciudad tiene está acredita existe existe pues desde que Oviedo es capital pues eso desde 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 hace mil trescientos mil doscientos años mil doscientos y pico años aquí hay discusiones el convento más de mil dejémoslo así más de mil no mil doscientos ya los hemos celebrado pero vamos a ver para que se entienda la cosa una cosa es la fecha que se puede argumentar como capital política y otra cosa es que cincuenta años antes había un convento en ese espacio en ese lugar y entonces el convento no da lugar para una ciudad sigue habiendo por muchos sitios conventos aislados en los montes y no son ciudades entonces ese convento fue el núcleo que luego sobre él se hizo una ciudad y que se convirtió en capital inmediatamente en el momento de hacerse además en capital de una monarquía con voluntad de imperio que bueno ha definido como capital un modelo de capital imperial que ya por su construcción tiene esa voluntad y entonces pues quienes celebran el convento están celebrando otra cosa quienes celebran en plan político la ciudad hay que celebrar otra fecha bueno pero de cualquier modo mil doscientos cincuenta años o mil doscientos años o lo que se quede bien el entonces ese mismo convento es el mismo lugar en el que sucesivas rehabilitaciones y obras etcétera vivió feijo ese convento quedó desahuciado bueno quedó desamortizado y pasó a a dependencias públicas por ejemplo estuvo la diputación las oficinas la diputación provincial primero estuvo en el antiguo convento en el siglo XIX era la diputación provincial y luego en el siglo XX cuando la diputación provincial le hicieron hicieron un edificio mejor para el gobierno civil el gobierno militar en otra zona de la ciudad pues ese edificio durante bastantes años o décadas fue la delegación de hacienda es decir fueron edificios desamortizados por el estado y ocupados en oficinas públicas y ese convento hasta el año 1968 68 no volvió no no volvió no pasó a la universidad y pasó a ser la facultad de filosofía y letras primero y actualmente es la facultad de psicología y una parte la parte del una parte del convento actualmente pasó a ser también después de la guerra museo museo de museo de museo arqueológico museo arqueológico de la ciudad entonces el museo arqueológico que se mantuvo pues prácticamente como como el como eso no se quemó con el incendio de la universidad el en el museo arqueológico hasta hace 15 años todavía había cristales en las en algunas habitaciones y ventanas de ese edificio había cristales del siglo XVIII no se había tocado desde desde el siglo XVIII algunas partes otras habían cambiado pero entonces decidieron hacer una remodelación integral del museo es decir lo tiraron pues dejaron el cascarón por fuera y todos los interiores lo tiraron con lo cual muchos no hemos vuelto a entrar en ese museo porque aunque mantiene el cascarón por fuera pues por dentro ya no está ni el olor de la madera ni los ni las ventanas centenarias ni los suelos de maderas centenarios y efectivamente en el siglo XX y después de la guerra en los años 40 seguramente a Feijó también le hizo daño para todos estos progresistas la recuperación que de Feijó se hizo por la Universidad de Oviedo en los años 40 y luego también en el 55 es decir durante el franquismo para muchos imbéciles Feijó no solo es un cura sino que es un cura sobre el que se hicieron congresos en la época del franquismo mientras que el bioquímico premio Nobel era norteamericano aunque nació en Asturias pero su premio Nobel no cuenta en la lista de los premios Nobel recibidos por españoles sino de los premios Nobel recibidos por norteamericanos porque tenía nacionalidad norteamericana y muy bien y entonces ahí entran todas las basuras pues del localismo de la progresía y de lo paleto todo junto es una cosa maravillosa bueno resumiendo que cuando de Feijó por ejemplo cuando nosotros dijimos las obras cuando nosotros nos pusimos a publicar las obras completas del Feijó en texto en internet que no es que vuelvo a repetir para que se entienda a finales del siglo XX si se quería leer a Feijó entero un discurso que no estuviera en una antología o sea que no fuera una fuente directa no no en las antologías no se llegó a publicar ni el 10% de los discursos de Feijó siempre eran los mismos defensa de las mujeres pasión nacional voz del pueblo las florecillas de San Luis del Monte una serie en las antologías pues se hacían y ojo y muchas de las antologías ni siquiera es de discursos completos son partes parciales entonces no hay que olvidar sobre todo los más jóvenes que están acostumbrados a pinchar en internet y tenerlo todo a mano que solo hace 20 años solo hace 20 años si se querían leer discursos no presentes en las antologías de Feijó había necesariamente que ir a una edición del siglo XVIII porque no había otra o sea materialmente no se podía leer de otra manera sí desde el año 89 en microfil pero bueno eso era una extravagancia que hacía falta un aparato y tal no era funcional bueno sí para poder tener ediciones distintas comparar eso se podía hacer hoy día hoy día la paradoja es que hoy día Feijó está al alcance de mucha gente y sí que nosotros hemos notado un aumento de la presencia de Feijó desde que quedó en internet disponible los textos pero otro detalle cuando nosotros dejamos y fue una fue una operación que tardamos un año en hacer esa edición para esos momentos se había publicado el tomo 1 de las obras completas de Feijó que empezó a publicar la universidad y que lo había empezado pero lo había empezado a publicar estaba publicado 25 años antes ahora era un tomo 1 de una edición que el tomo 1 era bibliografía y fuentes o sea no había ni una línea de Feijó pero ni siquiera salía de la voz del pueblo no, no, no que va era un eso no ha salido todavía entonces claro y ahora del proyecto de obras completas pues han salido un par de un par de tomos o tres o cuatro he perdido la cuenta pero vamos no está acabada y han pasado ya más de 50 años desde que se empezó a publicar bueno pero yo creo que ya bueno René te has ido te has perdido estaba sacando agua vale, vale sigo hablando entonces termino termino para dejar como hay más participantes para que pueda haber ahí preguntas o lo que sea la seguramente el principal enemigo de Feijó ha sido la ideología de la ilustración que es una ideología o una categoría historiográfica que es ajustada para Alemania o para Francia pero que tiene menos ajuste en España es decir la supuesta ilustración que en países protestantes hicieron en el siglo XVIII contra los niveles de superstición vergonzosos que en esos países protestantes mantenían y no hay que olvidar que aunque la leyenda negra diga que en España se quemaron miles de brujas y cosas así donde se quemaron brujas fue donde había brujas que eran en Inglaterra en Alemania y en Francia porque la racionalidad católica fue siempre muy superior al irracionalismo protestante y entonces sí que franceses ingleses y alemanes necesitaron una ilustración y se inventaron la categoría ilustración y muchos paparatas afrancesados quisieron trasladar las categorías de ilustración que eran válidas para esos países a España y en España y el no va más de la ilustración es las críticas la palabra crítica y que Kant escribiera que es la ilustración y escribiera la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica pero claro 55 años antes de que Kant escribiera una crítica Feijó escribió un teatro crítico y una muestra crítica digámoslo así también una muestra crítica no no pero entonces lo absurdo es que a Feijó muchos manuales de literatura lo tratan como preilustrado como las fechas no encajan pero claro es que todavía es más ridículo porque 75 años antes de que Feijó escribiera el teatro crítico un jesuita escribió el criticón claro y porque digamos la perspectiva crítica que desde una de posiciones católicas donde se distinguía perfectamente la teología dogmática de la teología natural que era filosofía es decir los protestantes se quedaron fundamentalmente con con el dogma y además que era la biblia pero desde el punto de vista católico la filosofía viene desde santo tomás y la libertad filosófica y la diferencia entre la teología natural y la teología dogmática es que la teología dogmática es la disciplina que sabe de los dogmas y los dogmas es la biblia son los escritos de los santos padres y luego avanzando el tiempo son los los textos que hace el papa hablando es cátedra eso entra dentro de las fuentes que constituyen el dogma pero paralelamente está la filosofía natural y ahí no hay que y en el dogma según los católicos no hay que entrar en discusiones porque el dogma va cambiando el dogma puede ir cambiando pero pero el dogma se responde con otro dogma mientras que la teología natural es decir la que es la filosófica desde santo tomás son aquellas especulaciones o conocimientos que tienen los hombres con las solas fuerzas de la razón humana sin recurrir a dogmas aunque siempre el creyente puede hacer trampas es decir yo por por fe sé que esto es así entonces voy a intentarlo demostrar por la razón y entonces ahí pero claro las discusiones sobre las cinco vías tomistas para demostrar la existencia de Dios por teología natural por filosofía no por dogma pues se discutieron se discuten y hoy día están invalidadas y solo que aunque el bueno están invalidadas bueno vamos a ser generosos están sujetas en algunos casos a discusión porque pero bueno dependiendo de las escuelas y dependiendo de los argumentos apagógicos que se pueden utilizar ahí pues hay argumentos potentes que permiten desmontar esas vías racionales para llegar por la vía natural con las fuerzas solo de la razón y sin recurso a la gracia ni a la revelación ni al dogma para llegar a esas verdades que se conocen por fe bueno pero eso es otra historia pero entonces esa ilustración hacía falta en esos países protestantes que estaban sujetos a sectas a supersticiones y a estupideces es decir dicho de otra manera en Francia sí que se desapareció la virgen a los pastorcitos de de Lourdes y en Portugal se les apareció la virgen a los a los pastorcitos de Fátima en España no se apareció la virgen a ningún pastorcito porque cuando la virgen cuando un párroco iba diciendo se te apareció hay unos niños que se les apareció la virgen el párroco les decía mira déjate de historias eso y bueno dirán dirán algunos sí se apareció en los años 60 en Santander en Garabandal bueno pero efectivamente yo conocí aquel párroco aquel párroco dijo hombre si pasó si pasó en en Lourdes en los años 50 del siglo XIX cuando estaba en plena crisis la iglesia con el darwinismo con la geología etcétera bueno que tuvieron que crear el Vaticano el concilio Vaticano I cuatro o cinco años después de las apariciones de Lourdes si aparecieron en Fátima en Portugal coincidiendo con los aires de la revolución soviética y del ateísmo científico etcétera etcétera pues en Garabandal hubo un un párroco que preocupado por la deriva del concilio Vaticano II pues dijo se ha aparecido la virgen a unos pastorcitos de mi parroquia y entonces dice que el concilio Vaticano II que es muy malo y que no puede ser que esto y tal 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 claro evidentemente nada discretamente se le retiró de la circulación pero Garabandal sigue existiendo hoy porque aquellos promotores se fueron a Estados Unidos y de alguna manera el negocio de Garabandal acabó en una empresa que se llama y no es broma Ave María Tours y que organiza excursiones turísticas pues por Chestocova por Lourdes por Fátima y por Garabandal y entonces pues hay un turismo religioso fundamentalmente de procedencia norteamericana que que les gusta creer y entonces pero pero a lo que vamos es decir esas cosas aquí siempre la racionalidad católica siempre ha tenido argumentos suficientes para evitar esas excentricidades y entonces el de ahí que quienes hacen el criticón lo que hace Gracián o lo que hace Feijó el teatro crítico es bastante anterior a a a a las críticas ilustradas y y por eso es un ridículo estúpido hablar de preilustrados porque es pero lo mismo que pasa hay otro típico en la tradición española Descartes o Cartesio como lo queráis llamar o como dicen los más francesanos los que los que los que estudiaron para curas en lo vaina en francés antes de que pusieran el flamenco pues Descartes defiende como todo el mundo sabe pues el el automatismo de las bestias que los animales no tienen alma y que son como máquinas y que por eso pues se puede decir que no un animal no sufre aparenta que sufre pero en realidad no sufre porque es una máquina o sea es como como si tú hay un le das golpes a una lavadora que si tiene una alarma igual la alarma es alta y dirás mira está sufriendo no no la alarma suena y no sufre nadie bueno entonces y Descartes eso lo cuenta como un gran descubrimiento suyo claro resulta que 50 años antes o 40 años antes eso ya lo había dicho un médico filósofo de Medina del Campo que se llamaba Gómez Pereira y que escribió un libro que se llama Antoniana Margarita un libro que también se leyó mucho en latín Descartes lo conoció no lo cita pero lo conoció y utiliza fórmulas prácticamente exactas y Gómez Pereira tuvo gran difusión estaba en latín y se leyó durante el siglo XVI XVII XVIII luego Gómez Pereira se dejó de se dejó de leer y Gómez Pereira por ejemplo no se tradujo al español hasta el año 2000 que lo lo tradujo un profesor de Galicia y lo publicamos la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación Gustavo Bueno colaboramos nosotros en la publicación de ese libro por otras causas también absolutamente delirantes porque de aquella la Universidad de Santiago de Compostela había decidido que no iba a publicar ningún libro en español solo en gallego y que estaba dispuesta a publicar la traducción al español de la Antoniana Margarita si se hacía del latín en latín fue una edición bilingüe en latín y en español la que salió publicada la querían publicar en latín ni en gallego al profesor le pareció demasiada extravagancia aquello y entonces ¿cómo se resuelve esto? dijo la Universidad hombre nosotros lo publicamos si hay otra entidad que hagamos una coedición y entonces nosotros estábamos estábamos preparando una edición de la Antoniana Margarita en español ya teníamos un traductor buscado y todo y nos dijeron no, no que acaba de terminar la traducción este profesor Barreiro, Barreiro y entonces hablamos oye ¿es verdad que has traducido la Antoniana? sí, sí, sí y pues mira la íbamos a publicar no, no no os preocupéis que os va a tocar publicarla porque me pasa esto me pasa esta historia y entonces pues nada la publicamos a medias pues la mitad pagamos la mitad de la edición cada institución la universidad y la fundación estaba bueno y entonces así salió y no salió hasta el año 2000 fíjate tardó pues 450 años en publicarse en español ese libro bueno pues entonces en lugar de decir que Descartes es Gómez Pereirista es un pre-Descartes los historiadores españoles que han tratado estos asuntos en el siglo XX dicen no Gómez Pereira es muy importante porque es pre-Cartesiano hay que ser mejor post-Pereira Descartes es un post-Pereirano podría ser claro pero 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 aquí lo que se dice en muchos libros es Pereira es pre-Cartesiano y entonces decir fíjate si estábamos pre-Cartesiano no era lo que era es una cosa ridícula es todo y muchos dan importancia a Pereira porque lo citó luego Descartes lo plagió Descartes son concepciones miserables de lo que hacen o víctimas de la bibliografía extranjera y entonces claro si alguien se cree la bibliografía extranjera y dice la ilustración fue tremenda fue tremenda acabaron con las brujas con tal con no sé qué no sé qué cosas dijeron con supersticiones con tal pero si es que eso lo había hecho es lo que hace Feijó claro evidentemente Feijó deshace muchos errores muchas cosas aunque otras se las sigue creyendo como es natural pero como se las siguen creyendo los médicos hoy todavía en muchas cosas y en muchos terrenos vamos a decir que no es que no es la racionalidad no no termina siempre hay que ponerle fecha y entonces en ese sentido yo creo que que eso también hizo mucho daño a Feijó claro porque si no no claro porque voy a leer a Feijó que ya es una antigüedad que es preilustrado yo ya voy a leer a los ilustrados hombre no voy a perder el tiempo con un preilustrado y así y así estamos nosotros sí que hemos notado por citas por citas de Feijó viendo en Egram estas herramientas que hay que la edición que nosotros hicimos por internet a partir del 98 sí que ha determinado cierto incremento en la en la presencia de Feijó bueno y también el programa el programa conocido como teatro crítico que también en youtube está y por lo menos en mi caso yo llegué a Feijó por ese programa bueno o sea quieres decirme que en tu caso te preocupaste por teatro crítico viendo de dónde venía el nombre ese que puede ser es que a mí me invitaron a teatro crítico y por una cuestión de decencia tenía que saber que era teatro crítico vale 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 no 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 pues mira no me lo había imaginado pero es que así es esa es la verdad no no o sea que tú no no pues mira perfectamente no no pero mira y me alegro además que tengas la la honestidad de hecho por eso mismo formamos este pequeño grupo de lecturas de Feijó gracias a esa esa situación y gracias a la fundación de ustedes y aprovechando este este momento pedirle a los a los amigos que nos están acompañando que si gustan hacer preguntas a don Gustavo para aprovechar el tiempo yo llevo hablando más de una hora y media es una vergüenza esto no no excelente no no pero está perfecto Daniel Fernando quería también hacer una pregunta hola Daniel dale nomás hola hola ¿cómo están? muchas gracias don Gustavo por compartir su tiempo y conocimientos y bueno en realidad a su familia a su papá porque de tiempo atrás vienen procurando cuidar esta obra entonces mi mi pregunta es para los que estamos justamente iniciando el estudio de Feijó y que ustedes hicieron pues ese trabajo minucioso de compendiar su obra y teatro crítico ¿por dónde empezar o de qué modo nos recomendaría tener un mejor abordaje de la obra de Feijó que por ser muy amplia también nos podemos disgregar bastante ¿no? bueno pero la ventaja es que Feijó permite que lo pueda leer cualquiera en función de sus intereses es decir Feijó vamos a ver Feijó no es tampoco una lectura así para muchos tampoco hay que poner las cosas en su sitio es decir muchos discursos de Feijó tienen hoy día mucha actualidad como voz del pueblo por ejemplo ¿por qué? porque las cuestiones políticas hoy día pues seguimos con las categorías de Platón y de Aristóteles claro democracia oligarquía demagogia y porque las estructuras políticas no han cambiado tantísimo como pueden haber cambiado pues la medicina o las supersticiones o la química o las costumbres y entonces y Feijó tiene muchas lecturas en el sentido siguiente para mucha gente y Feijó y además mira es que yo no cuando cuando me habló René yo no sabía que había este grupo me acabo de enterar ahora y entonces esto esto nos obliga nos obliga a hacer a y lo digo aquí públicamente para animar a quienes quieran sumarse es decir lo que nosotros hemos hicimos y que además está pendiente de ser revisado porque hay algunas páginas que algunos códigos se ven mal etcétera con cambio claro esto se hizo con unas versiones de html de hace 20 años y en algunos casos hay que reajustarlas a ver si lo hacemos fácilmente y a ver si lo hacemos y quedó sin quedó sin hacer sin recuperar toda la cantidad de texto o sea queda mucho por hacer de feija yo antes como ya he dicho esto voy a decir lo que queda por hacer queda por hacer por nuestra parte nos queda pendiente actualizar la edición para que quede con una versión más nueva en html5 y con css3 y tal para que funcione mejor en teléfonos móviles etcétera que se está sin hacer porque lleva sin tocar desde hace muchos años esa parte del proyecto claro son 400 o 500 páginas y entonces pues que diga que si hay un tiempo y unos gastos pero queda por recuperar que ahora es más fácil que antes muchísimos textos polémicos con Feijó y es que ahora si surgen grupos voluntarios yo encantado de asesorar y podemos hacer decir cómo hacerlo porque hoy día lo que era una dificultad hace 20 años ya no lo es porque hoy hay montones de ediciones digitalizadas y hoy es mucho más fácil ya preparar sobre textos en bruto ediciones de textos que están sin hacer pero para que os hagáis una idea creo recordar lo que nosotros publicamos de Feijó eran unas 5000 páginas que es lo que escribe Feijó pero el total de las polémicas que hubo con Feijó son otras 7000 páginas que están por publicar son respuestas respuestas o que se yo claro por ejemplo mira voz del pueblo voz del pueblo Feijó fue muy polémico en el siglo XVIII hasta que el rey mandó a mediados de los 50 es decir ya se acabaron las polémicas porque se convirtió en y sobre todo por parte de médicos mucho polémicas muchas locales muchas polémicas polémicas teológicas algunas otras médicas otras políticas y muchas puramente especulativas casi para vender Feijó se convirtió en un éxito y entonces pues claro cuando empezaron los los que los impugnadores por ejemplo pues Mañer Mañer publicó antiteatro crítico sobre el primero y segundo tomo del teatro crítico que Feijó luego les respondió y luego hubo otras respuestas es decir los discursos por ejemplo del tomo octavo casi no hubo polémica pero con los discursos del tomo 1, 2 y 3 hubo muchas polémicas incluso hubo hasta 3 y 4 veces de irse pasando la pelota y entonces por ejemplo nosotros lo que tenemos metido es voz del pueblo en el antiteatro eso está metido pero está pendiente de meter las nuevas respuestas que hubo entonces eso yo ahí invito o sea eso hay que hacerlo y algún día y algún día se hará entonces yo invito a poder hacer cosas de estas pero luego lo que nosotros también empezamos a hacer y que eso es una tarea cooperativa y que yo invito a quienes es poder ir para cada nombre para cada nombre de los que cita Feijó que muchos nombres son nombres eruditos y que no aparecen en la vulgopedia ni que no aparecen sencillamente por ahí pues ir ir haciendo sus el hipervínculo sus entradas sus entradas claro por ejemplo Gustavo el tema del Papa que aparece en el nombrado en la voz del pueblo que es un antipapa entonces si uno busca el Juan XXIII o no me acuerdo que Papa era pero si uno lo busca en la vulgopedia como le dice usted no va a cuadrar por la fecha sí sí claro porque es otro claro porque es que porque era un antipapa era un antipapa que luego no lo cuentan pero mira si me acuerdo para los que se interesan también en otros temas más sabrosos Feijó en las cartas eruditas también por ahí habla de los extraterrestres de vida vamos a ver eso es eso es un mundo eso es una cosa mira os voy a poner un ejemplo un ejemplo un ejemplo de un ejemplo de una entrada que se hizo ya en este contexto que era por ejemplo mira por ejemplo Suidas Suidas es un autor bueno Suidas es Suidas o sea si buscáis si buscáis en el buscador de filosofía en español pon Suidas entonces Suidas en realidad es un autor oscuro algunos lo niegan bueno en realidad es una obra es una obra enciclopédica efectivamente es una obra que viene de antes del siglo X un griego del siglo X del siglo XI pero por ejemplo Feijócita Suidas y entonces ahí lo que pues en este caso es por ejemplo algunas menciones a Suidas y entonces ahí vienen todas las veces en las que lo cita Feijó como dice Suidas Cedrénon y Céforo como dice Epifanio Suidas Saruj Abraham Diogenes y Suidas y entonces pues como Suidas no es fácil encontrar quien era Suidas pues vamos a hacer una entrada entonces así se pueden hacer montones de entradas donde cualquiera está invitado a hacerlas es decir que eso a ver el Céforo Calisto no este no venía por Feijo este venía por 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 Pedro Sánchez pero pero quiero decir que ahí el por Pedro Sánchez o sea por Feijo entonces eso es una tarea que está por hacer y que eso ojo y que eso es interesantísimo porque eso eso levanta muchísimas pistas muchísimos temas y muchos nombres que están olvidados porque el peligro mira el peligro de la facilidad de Youtube hoy día bueno Youtube de internet de la vulgopedia todo lo que hay hoy día es que parece que lo tenemos todo al alcance del ratón pero tenemos lo que se quiere que tengamos y lo que se quiere que tengamos y no solo por censura sino porque hay montones de cosas que ya son de minorías y que entonces ya no hay ni quien le haga una entrada en la Wikipedia o se la hace en la Wikipedia en inglés o en ruso o en rumano de hecho la Wikipedia en otros idiomas es más completa que en español y evidentemente hombre no todo el mundo tiene por qué tener interés en saber qué cosas qué cosas que existió Suidas o que existió Pedro Lombardo o Nicéforo Calixto o Walterio Burley o Alfonso de Palencia pues bueno pero es que ¿qué se le va a hacer? pero mira es que yo me acuerdo que alguno bueno por eso también se pueden hacer muchas cosas entonces respondiendo a la pregunta que tú me hacías pues no hay ningún problema porque no hay ningún problema en lo mejor para Feijóo es entrar en medias res o sea meterse ahí a leer y sin ojo sin pretender que Feijóo sea la última palabra en nada es un autor del siglo XVIII y donde nos va a interesar en muchos casos más por el método por las discusiones por las cuestiones que se están discutiendo y que muchas cosas parece que están que dan la risa pero que están totalmente presentes cuando se habla de cuando Feijóo habla por ejemplo por ejemplo mira en el libro de Bueno sobre la bioética ¿qué es la bioética? al hablar al hablar de los de lo que hoy día se llaman ¿cómo se llaman esto? joder los siameses ¿no? que en época de Feijóo siameses se llaman porque en el siglo XIX dos hermanos de Siam eran siameses estaban unidos y los paseaban por circos por todo el mundo entonces ya quedó siameses Feijóo los llamaban bicípites que tenían dos cabezas ¿no? y entonces la discusión las discusiones que en las cartas hay sobre si al nacer problemas teológicos a un católico no se le puede bautizar dos veces entonces nace un niño con un parto malo y el médico lo primero que hacían era echarle a la ojo bendita por si se moría para que ya para que ya no fuera al purgatorio sino que fuera para que no se perdiera y tal bueno y según épocas y entonces el problema concreto en Andaluz no me acuerdo qué pueblo era había nacido en un parto difícil bautizaron pero luego apareció otra cabeza o sea era un siamés el parto era difícil porque era bicípite entonces la pregunta se plantea ¿es uno o son dos? ¿hay que volver a bautizarle o no? eso es un problema que hoy se discute una pregunta una pregunta hola Fernando hola ¿cómo está René? hola a todos digamos a las personas que han participado en los programas previos de este personaje que yo hasta hace dos semanas no conocía así de puro ya pero aparte de eso bueno lo he ido conociendo y rápidamente entre otras cosas yo empiezo a usar la crítica también en este caso ¿no será que él haya sido Reijo haya sido una persona que no no conversaba mucho con la forma de ser del español de la época y que actualmente él trasciende más que bueno más que al mundo de la época española es un mundo moderno digamos él es bastante avanzado en su pensamiento no 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 vamos a ver en la época cálculos que se han hecho que los habréis visto todos por ahí se calcula que se publicaron 300-400 mil ejemplares de obras de Feijóo cuando cuando la población hispana era mucho menor y cuando el grado de de alfabetización era mínimo es decir son cifras sorprendentes hoy increíbles entonces que quiere decir que había un público tenía un público tremendo el mismo público que luego hubo con las obras de Almeida etcétera etcétera que va las polémicas que hubo con Feijóo fueron problemas filosóficos gremiales pero como pasa hoy como pasa hoy cuando te pones a discutir cuestiones de bioética o de derecho o lo que sea entre escuelas y tal y entonces Feijóo tiene el máximo interés el estilo el estilo y la y la en términos de hoy fue un superventas en su momento lo que pasa que después tuvo un bajón un bajón un silencio tuvo un bajón pero es totalmente recuperable es más otro día si queréis hablamos de moralistas como vosotros sois juristas algunos ya te mando un enlace para que lo mires bueno pero os voy a poner otro ejemplo sobre cómo queda casi todo por hacer de Feijóo no digo todo queda muchísimo por hacer porque hubo ha habido bastantes tesis doctorales sobre Feijóo pero muchas han sido de cuestiones médicas de historia de la medicina pero con Feijóo no se puede hacer solo arqueología y os pongo un ejemplo de una tesis doctoral sobre Feijóo que la hizo un profesor que estudió en Oviedo y que yo le dirigí la tesis doctoral y que es invester tuvo la fundación que es José Manuel Rodríguez Pardo Rodríguez Pardo Rodríguez Pardo cuando cuando se planteó Rodríguez Pardo hizo su tesis sobre Feijóo porque él por edad cuando era estudiante fue del formó parte del equipo que colaboró en la edición de Feijóo en el año 99 ahí colaboraron 10-15 personas de aquella no había reconocimiento óptico de caracteres aquello se fue tecleando con unos criterios de adaptación ortográfica y otros iban corrigiendo otros iban revisando hubo todos los procesos y entonces Rodríguez Pardo conoció abundantemente a Feijóo en ese momento y entonces cuando llegó el momento de hacer el sitúe doctoral decidió hacerlo sobre esto que habéis puesto en pantalla la racionalidad de los brutos sobre ese discurso sobre el alma de los brutos y sobre ese discurso sobre los brutos digamos de los animales la racionalidad de los animales el alma de los animales sobre ese solo discurso de Feijó sobre ese discurso de Feijó hizo un libro de 519 páginas de actualidad total con el tema animalista totalmente de actualidad y el libro está entero en internet disponible cualquiera lo puede ver y quienes piensen que eso son discusiones añejas es que no sabe de qué se está hablando porque son asuntos que tienen una actualidad y un vigor y que en realidad solo se pueden conocer las distintas escuelas del presente en estas cosas viendo el pretérito y teniendo argumentos potentes para el asunto y evidentemente problemas de la etología está ahí totalmente ahí está el libro ahí está el libro de José Manuel mira ahí está ahí ahí está el libro se puede está está en PDF en esa en esa misma página y entonces ese es un ejemplo ese es un ejemplo y ahí hay algunos vídeos que tienes un ejemplo muy pues que que puede servir de modelo para bueno por ejemplo el libro de el digo el discurso de Feijóo sobre 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 se han hecho trabajos pero eso es inagotable sobre en defensa de las mujeres de Feijóo hoy día que está tan todas están está el feminismo enfrentado a muerte entre los defensores del género y los defensores del feminismo del sexo y el feminismo del género y los géneros fluidos todas estas cosas pues claro como la realidad va cambiando las relecturas de Feijóo se pueden hacer desde un lado y desde otro quiere decir que esos son asuntos que están abiertos que de la de la misma manera es decir que ahí se siguen se hacen tesis sobre Kant sobre Hegel sobre lo que sea y sobre Feijóo pues se han hecho bastantes tesis ya digo seguramente de más de puede ser multidisciplinar o sea desde la psicología desde el derecho por ejemplo es que da para la crítica uno podría agarrar la palabra crítica respecto de lo que acabamos bueno el ejemplo que da Feijóo da para muchísimas cosas está o la lógica por ejemplo se podría hacer un tratado hoy día de recuperar la lógica de Feijóo la manera propenéutica de la lógica de Feijóo más que recuperar porque vamos a ver Feijóo positivamente no 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 está tratando muchos asuntos los deja los plantea y quedan problemáticos cuando Feijóo trata de lo que falta y sobra en las súmulas o en la física Feijóo está al tanto de Newton Feijóo está al tanto del materialismo del siglo XVIII pero que al mismo tiempo sirve para sacar el mito este de la leyenda negra de que en español solamente pero lo que sucedía lo que sucedía lo que sucedía es que en las universidades españolas de entonces por ejemplo Carlos III en la Universidad de Alcalá al final del siglo tuvo que poner una cátedra de filosofía moderna de física moderna daros cuenta que daros cuenta que lo que luego se llama facultad de filosofía en todo el ámbito de la hispanidad filosofía y letras eso es un rótulo de 1857 en España en Cuba en el 62 y luego en Argentina en México esos nombres se fueron utilizando los mismos pero lo que se llamaba facultad de filosofía hasta 1857 incluía todo lo que son las ciencias naturales o sea si busqueras las asignaturas de la facultad de filosofía en 1850 había botánica matemáticas cálculos sublimes física química y una asignatura de historia de la filosofía y que historia de la filosofía no era historia de los que aparecen en las historias de la filosofía era una historia pero era un caso todo cambiante bueno ¿qué quiero decir con eso? que cuando deciden hacer Carlos III en Alcalá una cátedra de filosofía moderna es para poder estar al tanto de Newton etcétera pero se niegan los otros colegas o sea la solución fue que la Universidad de Alcalá se acabó cerrando o sea desapareció y ahí hay un montón de documentos y entonces y lo mismo pasó lo mismo pasó con con la Academia de Ciencias Naturales con una serie de instituciones que se iban quedando atrás en el tiempo bueno y esos procesos pasaron en el 18 se hicieron en el 20 claro en el claro lo quienes para mira ya que hablamos de la Universidad de Alcalá vamos a a dar un nombre busca y de hecho la influencia de Facebook parece que ha quedado tapada también porque en bibliotecas hispanoamericanas en su momento existió pero después ya no era citable o sea tú no ibas a citar a un cura español eso es claro claro un cura español te desprestigiaba más y demás sí sí bueno efectivamente de Feijóo hay un tomo de obras escogidas en la biblioteca de Riva de Neira que tuvo mucha difusión por América y en varias colecciones populares de México de Argentina de distintos sitios hay y entonces evidentemente para un positivismo actualista inmediato pues son cosas del pretérito pero bueno como todo evidentemente los políticos no necesitan que alguien tenga haya leído voz del pueblo para ir a votar al revés es mejor que no haya leído voz del pueblo en su época leyendo un poco tuvo tanta crítica era tanta la crítica que el rey de la época Fernando VI creo que era el rey de la época lo validó le dio como una dijo que lo que nadie podía discutir lo que estaba diciendo prohibió los prohibió los escritos polémicos sobre Feijóo una cosa curiosa una pensura positiva aprovechar de saludar a Lola para que te presente con los que no no tienen la ventaja de conocer Lola Lola desde España bueno conozco a muchos a casi todos y no tenía el gusto de conocer a Gustavo bueno pero bueno a partir de ahora porque he estado oyendo aunque a rato he desconectado la cámara porque me llamaban porque estaba y digo para no estar ahí pero he estado oyendo y se ha grabado toda porque me he perdido los primeros cinco minutos o sea que también que qué voy a decir que me encanta y nada espero que lo he oído decir que va a haber otra segunda que hay más temas y que está dispuesta a dar otra charla y por supuesto René por favor mándame la invitación que no me pierdo la charla de este señor decirte que bueno conocía a Feijóo pero no en la profundidad que lo he conocido esta noche pero sí que yo sí que lo conocía porque incluso hasta Zorín había hablado de él porque claro le unía el teatro ¿no? lo que es la parte teatral y bueno y referente al rey ilustrado ¿no? al rey Carlos pues también estudié mucho sobre él y sí que salía a Feijóo porque además era amigo de cuando él era príncipe o sea sí que conocía esa conexión pero conocía a Feijóo como con pinceladas ¿no? igual sabía que era una persona que amaba mucho a los animales también pero ya digo conocía un poco de aquí pero con la profundidad de esta noche pues que me ha encantado de verdad y espero disfrutar la charla que la está grabando para poder verlo tranquilamente que de lo que hemos hablado es de cuestiones externas del todo hay que ponerse a leerlo estamos como en el primer tomo ¿se acuerdan? ese tomo que sacaron como un tomo bibliográfico estamos como en eso nos queda todo el camino por recorrer de leer a Feijóoo por supuesto si yo conocía por eso digo que conocía a Feijóo sabía quién era pero de oídas ¿no? había ido un poquito de aquí otro poquito pero con la profundidad de esta noche desde luego que no entonces me pica la curiosidad y me lleva a mi padre a leer pues mira ya que estáis en esta fase de ir en un grupo leyendo a Feijóoo me voy a encargar de recuperar los textos polémicos por ejemplo de voz del pueblo además es que tengo ganas de hacerlo hace tiempo y no lo hago porque otras en realidad por eso hasta que encuentres a alguien que le interesa ¿no? y entonces la primera sesión que hicimos fue con voz del pueblo pero claro pero fíjate tú a ver para la próxima si os tengo preparados que esté disponible en internet todas las respuestas de voz del pueblo ¿eh? de uno y de otro lado porque entonces eso puede da un morbo polémico así es que hoy las polémicas se agotan en minutos porque uno manda un tuit y otro le gorjea lo contrario y al día siguiente ya le han cerrado la cuenta pero estos tardaban pues uno o dos años mientras se publicaba la polémica y el libro entonces las polémicas duraban diez o quince años ¿no? pero Gustavo aprovechar de bueno que a propósito de Feijóoo del teatro crítico del programa teatro crítico en este rato tendríamos a México a Chile a Canarias entiendo y a Granada hola Javier ¿cómo te vas? desde Granada Gustavo ¿qué tal? pues como estoy diciendo todos vosotros escuchando con mucho interés la intervención de Gustavo Bueno y yo al respecto solo puedo decir o señalar que yo fijo si tenía una vaga idea vaga idea no sabía tampoco mucho no lo había leído en absoluto perdón pero que gracias a René ha sido un descubrimiento me gustó muchísimo la voz del pueblo por supuesto un tema perdón un texto actualísimo actualísimo y ya le he echado un vistazo a lo que hay colgado que pregunto ¿es el teatro crítico completo lo que hay en filosofía.org? no, no está interés la vida es corta hay mucho que leer yo no voy a decir que me lo leen pero creo que se pueden seleccionar textos como por ejemplo se acaba de indicar antes el animalismo tan en boga hoy en día o tan actual el texto sobre la mujer el feminismo en fin hacer una lectura selectiva sobre los aquellos textos de fijo que sean más más aplicables a la realidad actual no obstante si aprovecho para decir que ya lo estaba usted indicando antes que sí sería creo yo muy estoy buscando la palabra conveniente o de agradecer de agradecer que se actualice el formato electrónico yo de tecnología no tengo ni idea y por ejemplo el hecho que se pueda leer en el móvil como si fuese un libro electrónico un ebook un kindle como se le quiera llamar creo que ayudaría bastante porque al menos en mi caso vamos a ponerlo en la lista de cosas que hay que hacer pero lo procuraremos llevamos tiempo pensándolo haciéndolo y no lo hemos hecho por por otras prioridades ¿sabes? porque pero en realidad sí que desde hace dos o tres años es que cuando se hizo esta edición en el año 99 HTML iba por por el punto uno o el punto tres y luego pues ha ido avanzando notablemente y es que han cambiado bueno qué decir nosotros llevamos desde el año 96 haciendo páginas de internet hemos sufrido todos los cambios que ahora está ahora está muy estabilizado esto ¿no? pero para que o sea los que sean los que recuerden de entonces es que cambiaron hasta los formatos las primeras páginas web si las viéramos hoy como estaban entonces se verían con la letra pequeñísima porque 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 al aumentar la resolución de las pantallas cambiaron también las proporciones también con los navegadores los navegadores estaban programados para leerse en ese formato que son claro cambiaron los programas cambiaron los navegadores y los y la resolución a la que ofrecen las letras básicas las tipografías los cuerpos y bueno y otra y mil chorradas de las tripas ¿no? y entonces pues nada eso pero sí mira viendo este interés pues nada hay que meter prisa para arreglar estas cosas nada hecho eso iréis viendo mejoras rápidamente y muchas gracias no gracias a usted Gustavo y lo otro señalar que acá en el grupo vamos a continuar con otros integrantes también de la escuela de filosofía de Oviedo que van a ir tratando temas específicos de la obra de Facebook que como vimos es inagotable muy bien pues casi lo dejamos para otro día solamente que a recordar las gracias nos me ha gustado como siempre como siempre yo les había dicho a varios que aprovecho de decirlo públicamente la amabilidad suya y de la escuela de filosofía de Oviedo que a ver me gustaría terminar con esta pregunta Gustavo ¿cuál es la a ver cómo decirlo así la figura de Feijó de alguna manera sirve para hacer frente al a la progresía actual no 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 vamos hombre sirve como argumentos en una discusión ¿no? pero pero evidentemente que es decir Feijó es un autor pero no vale Feijó como tampoco vale Kant o Hegel es decir que es que que las cosas han cambiado mucho es decir que las propias relaciones materiales sobre las que están organizadas en nuestras sociedades aunque mantengamos un montón de nombres y de instituciones que aparentemente tienen tradición secular no es así si cuando hoy hablamos de democracia y se les llena la boca no es que queremos una democracia como la griega primero no sabes de lo que estás hablando de la democracia griega ni de lo siguiente ni de lo más allá entonces pues hay muchas cosas que no sí que pero depende a qué escala o sea a una escala de racionamiento crítico y de y ojo y algunos discursos o sea vos del pueblo por supuesto en el caso de los animales y de las mujeres porque generalmente se dice que no nada se decía que está oculto que poco menos la supuesta edad media habría durado no sé en el caso de hispanos eso son todo leyenda negra eso son todo falsedades gratuitas si hubiera sido así es decir pues España no hubiera podido ser un imperio durante 300 años ni ni hubiera ni hubiera podido crear las universidades que se creó en América antes de que los anglosajones crean las suyas en el nuevo mundo y cosas así pues evidentemente quiere decir que eso son son leyendas y que resultan pues eso muy cómodas más y menos también en actitudes políticas victimistas y derrotistas y entonces pues es más cómodo ser víctima o sea pero ahí podría ser un gatillo detonante un disparador un disparador sí pero pero vamos a ver pero si tú vas con Feijó vamos a ver para la pregunta que tú me hiciste si en una discusión entre feministas entre feminismos LGTBI género sexo pretendes ir con el discurso de las mujeres de Feijó pues los que están en con pseudo conceptos como el de géneros fluidos o no binarios o cosas así y te dirán no no eso son antigüedades que están ya superadas porque este subnormal financiado por la UNESCO dice que hay el que el género no binario fluido y que hay 128 géneros no sé qué pues vale tómate algo y entonces pero pero con ese no podrás discutir pero es como si te pones a discutir con un testigo de Jehová tampoco puedes discutir o sea no es que son es que ahí no cabe la discusión eso es otra cosa eso son cuestiones más de salud pública de según la escala que te pongas o sea no se puede generalizar pero vamos que es otra cosa de entontecimiento colectivo planificado y organizado o sea así no pero que es que es lo que es pero bueno pero que son cosas políticamente incorrectas porque somos todos buenos y nos queremos muchos y vivimos en democracia así es y aprovecho ya que veo aquí el nombre asociación cultural de los de Cavite pues para felicitaros por la asociación ya que firma Ángel no ha podido entrar recibimos la invitación de René y yo pues encantada yo le dije que sí y Ángel no ha podido y nada espero que alguna vez puedas venir a no y que apreciamos mucho la tarea que estáis haciendo como asociación muchas gracias y yo espero verte contándonos cosas también muy bien bueno René algo más no quedamos muchísimas gracias nuevamente reiterar no sé si Daniel tenía otra intervención por favor yo tenía una última duda espero que no requiera mucho tiempo pero mi duda era en qué grado en esta ruptura digamos de la ilustración de renegar digamos de las instituciones medievales como la universidad y todo esto y de figuras religiosas como Feijó o sea en qué grado Feijó también fue digamos un precedente para estos ilustrados que podrían renegar de todo este esfuerzo intelectual como desecharlo y quitarlo de la historia en España bueno vamos a ver Feijó Feijó en parte se tradujo al francés se tradujo al inglés es decir que Feijó era conocido y ojo y Feijó tampoco era un personaje que esto no lo he dicho y es importante Feijó vamos a ver es que el concepto de ilustración es lo que es mentira y porque hay una continuidad absoluta o sea ni en el XVIII eran más listos ni en el XVII eran tontos todo lo contrario o sea si el siglo XVI y el XVII son muchísimo más potentes en el desarrollo científico técnico mercantil político y tal que el siglo XVIII solo que claro el Quijote es de principios del XVII y así sucesivamente entonces el Feijó lo que hizo fue aplicar con una formación escolástica filosófica teológica potente después de muchísimos años de 40 años dando clases en la universidad y de estar al tanto de lo que se hacía pues lo que hizo fue abordar una pues eso fueron 118 discursos 118-117 y 163 cartas es decir son pues eso unas 300 casas 280-290 unidades entre cartas y discursos sobre asuntos muy variados que eran de actualidad y ojo y las cartas en Feijó las cartas no es un recurso literario las cartas son cartas que sus corresponsales y que los lectores del teatro le hicieron y él las contestó y las contestaba privadamente y luego decidió publicarlas o sea las cartas las cartas sí que es respuestas a demandas de los lectores y entonces lo que quiero decir que Feijó no es una persona aislada en una ciudad de 5000 habitantes como tenía Oviedo entonces ¿por qué? pues porque Oviedo había sido capital fue un bestseller que además le respondía a su público eso es no no fue un bestseller pero es que además Oviedo Oviedo tenía universidad tenía catedral ojo y las condiciones en esa segunda mitad del 18 permitía estar totalmente al tanto de lo que estaban haciéndose en otros sitios es decir por ejemplo en el en Trebux Trebux es una zona una zona que bueno una una ciudad francesa que sigue teniendo un estatuto raro pero que de aquella era un estado independiente era como un pequeño estado alemán ¿no? Alemania España no o sea España la unidad la unificación de España ya era desde los reyes católicos muy grande con los reinos medievales pero igual que Alemania no se unifica hasta el siglo XIX los 60 80 reinos que había o condados educados y lo que hubiera en Francia había unos cuantos sueltos y uno de estos era Trebux Treboux que es muy pequeñito que es pasar el río y entonces Trebux vivía Trebux vivía prácticamente de la imprenta lo que tenía una imprenta maravillosa y unos jesuitas que la alimentaban y entonces había las memorias de Trebux y el diccionario de Trebux que lo publicaban allí y entonces y había una efervescencia en el siglo XVII en el siglo XVIII por ese tipo de publicaciones que enciclopédicas y de y de diríamos revistas lo que van a ser las revistas publicaciones periódicas ¿eh? ¿divulgación? No solo divulgación porque no solo no no porque por ejemplo tú date cuenta que Newton no no divulga los los descubrimientos se publican en cartas son observaciones no no o sea no es divulgación es difusión es difusión de lo que se está haciendo que se venía haciendo desde el renacimiento es decir en las academias y esto se hacía mucho las universidades son muy importantes pero también había mucha vida al margen de las universidades o sea en las academias de los linces la academia del del fomento las academias italianas de 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 Venecia de de Florencia era academias en la propia España la Estanosa por ejemplo el mecenas de de Gracián el mecenas de Gracián la Estanosa pues tenía allí en Aragón tenía un zoológico privado hacían experimentos hacían experimentos de botánica de botánica con especies que venían de fuera y no digamos nada ya cuando surgió América pues la patata cultivarla el no sé qué y entonces ese tipo de cosas se hacían en plan privado no eran instituciones necesariamente y así buena parte del desarrollo de la química pues lo hacen particulares que están intentando ver si convierten el plomo en oro y se hacen inmensamente ricos y cosas así y entonces que hay una iniciativa privada auspiciada en muchos casos pues por los nobles por ricos por ciudades por reyes y entonces la comunicación de esas novedades la forma habitual en el siglo XVII en el siglo XVIII son cartas son cartas impresas son libritos o pusculitos que se van publicando periódicas o no y entonces cartas a la academia de ciencias del siglo XVI italiano ese género ya existe y luego lo cogen los ingleses y luego y eso va dando lugar luego a las revistas y a las revistas donde hay tanto revistas que dan las novedades políticas como discusiones como cuestiones religiosas lo que sea y entonces en ese sentido no es no es propiamente divulgación es el tratar novedades que van sucediendo tanto en la política como en los terrenos científicos o en toda su variedad y es muy curioso lo siguiente que aunque hoy estamos muy contentos con la velocidad de las comunicaciones que es impresionante que estemos a 10.000 kilómetros hablando aquí unas cuantas personas a la vez y que encima se vaya a grabar y lo pueda ver otro montón de gente eso no existía hace 10 años no existía hace 10 años como no existía hace 20 años los libros digitalizados realmente en internet son cosas muy recientes y que tendemos a olvidar pero esta inmediatez antes era relativa es decir a Feijó por ejemplo él mantenía correspondencia con gente de Francia con Italia él estaba suscrito a revistas italianas francesas y le llegaban en una semana y él le llegaba tardaba casi tanto como con Madrid porque había servicio de correos de mensajería y entonces Feijó con una semana de retraso o con 15 días de retraso recibía las novedades que se publicaban en París o que se publicaban en León de Francia o que a su vez daban noticia de lo que se estaba haciendo en Oxford o de lo que se estaba haciendo en Alemania es decir que Feijó tuvo la suerte de estar ya en un momento en el cual estando apartado en un lugar apartado de hecho si bueno por ejemplo cuando vino de Catedrático Oviedo luego no se fue a otra universidad fue por el ejemplo de Feijó porque él sabía que desde Oviedo podía estar atento a todo lo que pasaba en el mundo él tuvo ocasión de haber ido de Catedrático a Madrid por ejemplo pero no tuvo ningún interés porque supo que iba a perder más el tiempo en Madrid que es decir que el estar en un sitio más pequeño te daba más tranquilidad te iba a permitir trabajar mejor Feijó lo mismo Feijó pudo irse de pudo haberse ido de Oviedo a Madrid a la corte creo Madrid no se sabe muy bien porque se quemaron pero probablemente Feijó en Madrid solo estuvo un par de veces porque ni siquiera se encargaba él de hacer las ediciones las hacía Sarmiento que era un compañero de orden suyo también gallego que era el que se cargaba de editar los libros en Madrid y entonces pero Feijó no estaba aislado estaba tan aislado como pueda estar hoy uno en una selva de África pero con con internet por satélite estás en el mundo hoy no hay ya no estás en un sitio grande o pequeño hoy se han roto las grandes bibliotecas y las grandes universidades la gran biblioteca hoy universitaria es Google Libros es la mayor y Google y Archive.org con eso ya tienes todo más de para varias vidas y entonces pero Feijó relativamente es lo mismo Feijó estaba al cabo de la calle y por eso Feijó lo que cita está citando continuamente el diccionario de Dombes el de Moreri Trebus la carta tal una que me han mandado no sé qué quiere decir que había una efervescencia y un interés por esas cuestiones y entonces no era tanto divulgación como el análisis que hace Feijó filosófico o sea Feijó una enciclopedia es divulgación Feijó no está divulgando Feijó está haciendo crítica de segundo grado de saberes que que ya se sabían o que o que van sucediendo y de preguntas etcétera etcétera no sé si entendéis estas distinciones un poco eso son un poco las que manejamos nosotros al entender la filosofía ya he visto un poco pues ya os suenan un poco más bueno has conseguido que estemos dos horas y media de hecho es un programa extendido un long play y nuevamente muchísimas gracias yo creo que yo estoy a disposición muchísimas gracias yo he sido profesor 40 años y entonces pues nada no ahora ya no doy clases pues mira aprovecho se está leyendo a Feijó también bueno y desde México que si yo Granada Santiago ya hablaremos René porque vamos a vamos a ver si potenciamos como le comenté por Whatsapp se viene los 300 años de la publicación del teatro crítico claro claro no sé si es el 25 o el 26 que se cumpliría empezó empezó a publicarse en el 26 o sea que aquí al 26 tenemos como para ir formando una comilla masa crítica y para avanzar en lo que se puede hacer sobre Feijó porque queda mucho por hacer perfecto vuelvo a decir si hay voluntarios bienvenidos voluntarios que quieran colaborar si hombre esto lo va a ver mucha gente y entonces seguramente muchos de los que vean esto pues igual están seguramente ustedes lo van a replicar en las cuentas de YouTube de ustedes si lo pondremos en Nódulo TV también y entonces esto seguramente lo verán unos cuantos cientos de personas y entonces siempre habrá por ahí alguien que diga pues hombre yo le digo mira no te suicides espera un poco colabora un poco vamos a editar cosas de Feijó hacer cosas se puede hacer cosas positivas y luego ya dentro de 10 o 15 años si te aburres pues ya haces lo que te dé la gana pero que te puedes enganchar a cosas que no son especialmente insanas y son útiles y les pueden servir a otros y nos hace ser menos imbéciles simplemente yo creo que matamos varios pájaros con Feijó por lo menos el tema leyenda negra está cantado y calado muy bien un abrazo a todos un abrazo a todos muchas gracias a todos muchas gracias un abrazo y gracias hasta luego adiós chao muchas gracias Gustavo se pasó venga ya 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 no estás grabando no 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 espéreme espéreme ahí ahí se detuvo la grabación en Facebook también lo vamos a ver un abrazo